Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan, al estilo de Notichet. ¡Tres, dos, uno! Así cuenta la Ferrari, señores. Hoy va a comer almóndigas. ¡Buenos días, familia! ¡Buenos días! ¡Buenos días sean todos ustedes! Tenemos que empezar con espectáculos, viejo. Tenemos que empezar con espectáculos. Fíjate que no sé que hay algo grande. Paulina Rubio no llenó en Costa Rica el estadio cero. Eso es falso. ¡No, cuál es falso! Hay fotos, videos. No es falso, es falso. ¿Qué es falso es ahí? No, porque mi amiga Rosa estaba ahí y subió todos los videos, claro que no. Es falso, lo subió TV Notas ayer, tú no me vas a estar haciendo por joder. Mira, le hicieron las fotos de cómo estaba ahí en el estadio. Es falso. Es falso. Mira la gente en el estadio, mira. ¡Vacío! Bueno, no sabemos si apenas va a empezar. Está bien, está el concierto. Ahí no está el concierto, ¿dónde está? Si no está tocando, no lo creen. No, no está tocando. Si se oye ya el pao, pao, pao. No está tocando. ¿Por qué defiendes a tu pao? No, no, no. ¡No la defiendas! ¿No más lo que es? No más lo que es. Aparte es su comadre. Sí. ¿Usted por qué es su comadre? Sí. De hecho, sí, sí está. A ver. Aquí están las imágenes del Pride de Costa Rica y dígame, usted. El Pride, no del... Es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Fue el Pride de Costa Rica. No te enojes. No te enojes. Chino, ¿quién fue tu corresponsal que te envió esas imágenes? La red. Pride de Costa Rica, ¿cómo se ve? Pues se ve un rasal. Ve, gracias. Gracias. Entonces, que tus informantes te informen bien. No, se llama internet, no solo informante. Bueno, señores. Subió la nota TV Notas y es falsa. Y ayer se lo reclamé a mí. I don't know, Rick. Sí. Speak to me. Sí. Bueno, señores, como ya lo pueden ver, si él fuera una cantante y pop, sería Paulina Rubio, o Saíl García Solís. Bienvenida. Si él fuera una cantante y pop, sería Talía, el chino. Si Giselle fuera cantante y pop, sería Carlos Rivera. No, Carlos Rivera no es pop, sí es pop. Sí es pop, sí es pop. Sí, pop, pero ¿por qué yo un hombre? Pues lo mismo. Ay, chiquita, eres tu hombre, hija. Pero eres la misma, hija. Mira, te iba a decir, Ninel Condi, yo que tú me quedabas con Carlos Rivera. No, me quedo con Carlos, me quedo con Carlos. Eh, y si él, si él fuera cantante, si ella fuera cantante y pop, será Eric Rubin. No. La Ferrari. No, no, no. Eric Rubin, tienes el color de él. Le diría a Ramón Ayala, pero no canta. Claro que sea. A ver. Estamos todos listos juntos together para llevarle la noticia donde quiera que se encuentre en este 30 de junio. Oye, Notiche. Los inmigrantes se estaban cocinando, dicen rescatistas, también, junto con Pegao, vamos a instalar estrategia de revisión de camiones, dijo el gobernador de Texas, y culpó a Joe Biden por la muerte de los inmigrantes, traigo dos en uno, también. Los chetos, ¿se acuerda del caso del peleador Caín Velásquez? Oh, sí, sí, claro. Ah, que se fregó al supuestamente abusador de un familiar de él, pues resulta que ahora lo está demandando, les tengo todos los detalles sobre esta situación. Además. Prepárese, porque va a subir el impuesto a la gasolina aquí en California, además. ¿A qué le van a bajar? No, va a subir, señor, prepárese, va a subir. Pero no dijiste que, ¿qué pasó con el alivio que nos iban a dar? A ver, quién sabe, ese ahí viene en camino. ¿Qué dijiste que iban a bajar? No viene en camino. No dijimos que iba a bajar. Tú dijiste la otra noticia que iba a bajar el día. Tú dijiste el otro día. Porque no sé qué, güey. Que estaba bajando, que bajó el... No, no, este es el impuesto, mijón, el impuesto. Ok, bueno. Además. Y el cheque de 300, 400 dólares que nos iban a regresar. Ah, ese es un chequezón que te iba a llegar, pero pues... No se ha armado. No se ha armado. También. ¿Qué más? ¿Ya haces todo? En los deportes, señores, México, fuera del Mundial, fallaron cuatro penaltis, así cuando, güeyes, también. Se fueron a penales, fallaron cuatro. Es el rey de la taquilla, ahora será el rey del streaming. En una semana que volvió su música, Julián Álvarez ya superó a Grupo Firme en México. Además, el mimoso ya perdió el nombre, le diré por qué, le tengo los detalles. Comenzamos. Esto. Yo no le puedo decir mimoso. Esto. ¿Se lo ganó a Odisea Burbujas o qué? Yo creo que sí. Esto. Es Notichet. Comenzamos, señor. ¿Te puedo hacer una pregunta, señor? Este, Odisea Burbujas se lo quitó. Señor, no le voy a contar ahorita. ¿Sahí, por qué me dejas en asco, hijo? Porque yo tengo un segmento que se llama Espectáculos. ¡Sahí! Te voy a decir una cosa. Deme su mano. Te voy a decir algo. A mí no me gusta quedarme con la duda. Te voy a decir algo. ¿Tú sabes? Sí. ¿Cómo se deja a un estúpido con la duda? ¿Cómo? Mañana te digo. No me dejo con la duda. O sea, ves, que no se puede. No puedes, vale. No puedes. No, no, no. A mí no me gusta quedarme con la duda. Tell me, tell me now. Ay, y Ceci le gusta quedarse con la duda. Y Ferrari también. A mí no. A ella les gusta la duda. El no saber qué va a pasar. ¿Verdad? Ferrari, ¿sabes cómo se deja un menso con la duda? ¿Cómo? Ay, hija, no le acabo. Mañana te digo. Mañana te digo, ¿eh? Otra. Pensé que habías aprendido. Se lo quitó Televisa, ¿eh? No sé, señor. No, ¿por qué Televisa? Pues por los de Odisea Burbujas, hija. ¿No será que también a lo mejor es nombre el dueño de la banda de la que estaba? ¿Cuál banda? Se los voy a contar al rato. No, si se lo hubieran querido quitado, se lo hubiera quitado hace años. Hace mucho. Pero, ¿qué tal es que está laburando ya mucho y haciendo dinero con ese nombre? A ver, al rato, porque no nos quiere decir. Bueno, pues está bien. Vamos a empezar con otras cosas. Hayter Harses. Señores, se estaban cocinando. Así lo dijeron los rescatistas. Así con esas palabras. Los primeros rescatistas que llegaron a la escena del trailer este que encontraron allá en una avenida de San Antonio. Llegaron y dijeron, esta gente se está cocinando. Esta escena donde murieron decenas de inmigrantes. La describieron como horrible y dijeron que las personas estaban cocinándose dentro del remolque. Un médico que trabaja en este departamento de bomberos de San Antonio llegó al lugar donde se encontró el trailer, detalló a los medios locales que los inmigrantes que aún respiraban estaban cerca de la muerte, débiles y con el cuerpo muy caliente por las altas temperaturas. Hasta ahora, autoridades forenses del condado de Bexar, en Texas, confirmaron ya 53, 53 los inmigrantes fallecidos con respecto a los 46 que se habían dado, por ejemplo, el día lunes, el día lunes en la noche. Así sucedió la cosa dentro del camión sin ventilación. Las temperaturas podrían haber llegado a 65 grados Celsius. Sí, señores. Eso es lo que dijeron los bomberos, que allí llegó a estar a 65 grados. O sea, 149 grados. ¡Ay, cállate, por favor, si no! 149 grados. Válgame los dulces nombres. 149 grados. ¡Cuándo, perras! No, pues cuando dices que con razón se murieron. ¡Cállate, vale! ¡Cállate! Sí, aquí, cuando sube a 101, 102... Ya, ya, anda. ¡Ay, ayer le puse el sticker al Astrovan! ¿Se olvidó el sticker de las placas? Yo también ayer. ¡Ay, chocalacento! ¡Ciudadanas responsables! ¡Responsables! ¡Ay, chocalacemos ciudadanas responsables! Y salí como a las 3 de la tarde... Y hacemos... ¡Geyes! ¡Geyes! No, no, ¿por qué? Salí como a las 3 de la tarde a ponérselo. ¿Qué me cuesta un desarmador? Y ponérselo y ponérselo a pener. Nada. ¿Dos minutos? Poner. ¿Dos minutos? ¿Dos minutos? Sudí, 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 sudí del perro calorón, güey. ¡No, no! ¡Uy, sudí así yo! Y Carmela, ¿pa' qué se lo pones ahorita? Espérate que baje el sol. Le dije, por estúpido, no sé por qué salí hasta ahora. Le dije yo. O sea, un ratito que anduve allí en lo que salí. Y estábamos a ¿cuánto ayer? ¿Ninety-eight? ¿Ninety-one? Sí, algo así. ¿Te imaginas 140? Como quiera que sea, el director del Departamento de Bomberos de San Antonio, de nombre de David Miramontes, dijo estas palabras. Básicamente, ellos estaban cocinando en esa temperatura. Cuando llegué, dijo el muchacho de los de... Aquí es un dato muy importante, escuchen esto. Cuando llegué, me dio un olor ablandador de carne. Se me hizo muy raro ese olor, hasta que los policías me explicaron que ellos se untaban ablandador de carne, o sea, meat seasoning, o sea, sazonador de carne, para carne asada, para que no los detectara el olor humano, no saliera del tráiler y los pudieran agarrar. Entonces, el vato se oye medio como que paradójico, esta cosa de la... Se estaban cocinando y también tenían sazonador en ellos. Está medio raro ahí, parece chiste de Carlos Vallarta, pero es la realidad. Por otro lado, señores, ya ahora Texas instalará revisión de camiones, y además culpó a Joe Biden, el gobernador tejano, sobre la muerte de 53 emigrantes. Este gobernador del estado, desde ya desde Eagle Pass, el republicano volvió a responsabilizar al presidente Biden de esta muerte de 53 emigrantes en este remolque, dio el camión hallado en la ciudad. Ese camión pasó por un terreno, un retén fronterizo, lo inspeccionó la patrulla, una patrulla fronteriza que no tiene los recursos para inspeccionar todos los camiones, y como es consecuencia, la patrulla no tiene el poder de salvar esas vidas. Texas va a agregar puntos adicionales al Departamento de Seguridad Pública, va a crear y va a implementar una estrategia de revisión que empezará a apuntar a estos camiones como el que se usó para llevarse a esas personas que murieron y asegurarnos de que tengamos una mejor capacidad, quizá, de detener esos camiones, de detener a los carteles y a los traficantes. Así dijo él, culpando que va a haber más revisión, y culpando a Joe Biden de que no, de que se les haya pasado este camión con personas porque no está la revisión en Texas como él pretendía en su momento, se acuerda cuando hubo ese bloqueo, que estuviera. Adelante, Giselle, después de la canción, regresamos contigo y con el chino. ¿Qué tenemos? Oiga, Don Cheto, pues información reciente con el peleador Caín Velásquez que está demandando al presunto agresor sexual que abusó de su hijo. Les tengo sus detalles al volver. Estamos de regreso en Notichete, y bueno, pues resulta que Caín Velásquez, excampeón mexicano de peso pesado en la UFC, demandó a su familia y el hombre que intentó matar el pasado mes de marzo por presuntamente abusar sexualmente a uno de sus hijos en la guardería. Ya se supo que era uno de los hijos de Caín. Porque esa información nunca se había dicho. Hubieron muchos detalles que como que trataron de omitir, Don Cheto, me imagino también por el caso tan fuerte que era, y me imagino también para proteger la identidad de los niños, ¿no? Me imagino que al principio sí es como un poquito medio difícil estar revelando tanto detalle, pero bueno, resulta que de acuerdo con los reportes oficiales de la policía de San José, Caín Velásquez disparó contra una camioneta en la que iban tres personas, uno llamado Harry Goulart Jr., el supuesto agresor sexual, y una mujer quienes salieron ilesos. Los acompañaba el padre del mismo agresor, o presuntado agresor, quien recibió dos disparos no letales, por cierto, razón por la cual Caín fue detenido. Bueno, efectivamente, el excampeón méxico-americano de peso del UFC está enfrentando 10 cargos policiales entre los que incluyen intento de asesinato de primer grado, múltiples cargos de asalto con un arma mortal y dispararle a un vehículo con motor encendido, entre otros. En esta demanda civil que ahora que está haciendo Velásquez afirmó que el agresor abusó sexualmente de su hijo cuando el menor de edad asistía a una guardería en una casa de la madre del agresor, o sea que la mamá del agresor era la como la que tenía esta guardería. Baby City, era la Baby City del niño. Efectivamente. Entre los detalles también que han destacado, Don Cheto, de este abuso sexual, se menciona que el menor de edad fue tocado en sus partecitas por este sospechoso en el baño de la guardería y que eso se pudo haber repetido unas 100 veces, señor. Además, la víctima habría dicho que otros menores también entraron al baño con el presunto agresor sexual, o sea que puede, bueno, está asegurando más bien que hubieron más víctimas por este señor. Los Ángeles Times informó que la demanda fue presentada en nombre de un menor de edad. El acusado vivía y trabajaba en esta casa del presunto abuso sexual cuando ocurrió el hecho, según el expediente que se acaba de exponer. Y bueno, el negocio de cuidado infantil y sus dueños fomentaron y mantuvieron un ambiente donde los niños podían ser abusados sexualmente y acosados. Ese fue el argumento que dio Caín Velázquez, don Cheto. Así que bueno, esta situación obviamente se va a prolongar porque ahora él está demandando. Sí está fuerte esa situación, don Cheto. No, está bien gancho, vale. ¿Qué te vas a imaginar que tú viajas a tu niño según en las guarderías o lo que sea y va a haber ahí un mendigo maníaco? Entiendo la parte de la violación, el enojo como papá, porque obviamente que te pasa eso con uno de tus hijos. Claro, los quieres. Pero también vamos a lo mismo, ahí están las armas. ¿Qué tan fácil es en ese momento tener un arma y el enojo y la rabia que te da salir? Porque el vato iba a matarlos, Caín iba a matar a ese vato, a golpes o a balas o lo que sea. Pues sí, pero imagínate, no tiene el arma, pero como dice, también sus puños son armas letales, pues a eso se dedica, también se hubiera agarrado. La policía de Los Ángeles ya me tiene a mí catalogado. ¿Cómo lo tiene catalogado? Me dice, usted, señor, sus puños son armas, ¿sabía usted que sus puños son armas letales? Ajá. Sí, lo sé. Mis puños y mis piernas. Por la rapidez y el poder. ¿Qué tienen? ¿Ustedes son martes? Por eso yo no me peleé en la CAI. ¿En la CAI? Yo no me peleé en la CAI, a mí si ahí me puede decir cosas en la CAI y yo nomás lo tiro a León, porque yo sé que yo con el golpe del tigre irrasurado lo puedo matar yo a él. ¿Cuál es el tigre irrasurado? ¿Tigre irrasurado? Si se los digo, los tengo que matar porque se los tengo que hacer. El golpe del tigre irrasurado. ¿Verdad? Pues matas ahí, todo el mundo se lo mata y no se muere. O te puedo dar a ti el canicaso de la muerte. Uy, ese también es mortalísimo. ¿Cuál es el canicaso de la muerte? Si se los digo, si están dispuestos a morir por saber, vengan pa' acá. Hasta ahí. Dale, dale, dale. Estás acostumbrado a que te maten, no te mueres, así que ahí te va. ¿Y tú cómo sabes? Ahí te va, es el canicaso de la muerte. Hágaselo a su mejor amigo. A ver. Probablemente muera, pero ni leo ni modo. Usted va a juntar el dedo del medio con el dedo gordo. Ciérrelos. Ciérrelos. Ahora deslice el dedo del medio hacia abajito y ahí doble un poco su dedo gordo, como diciendo, como si fuera usted a ¿Tirar barrio? No, como si fue, como así, como así, como si, ¿Verdad? ¿Tirando una canica? Como con saxomóculo, avientas. Así igualmente. Ve para casa ahí. Va a decir usted a su mejor amigo, cuando usted des cuidado, le va a llegar ya preparado con los dedos y le va a hacer la frita, así era. ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Don Cheto! ¿Pero no se murió? ¿Y eso qué? ¿Por qué me haces? Es el canicaso de la muerte. Y además ni me morí. Porque te lo di al pasito, hijo. Te lo doy a la velocidad que lo doy yo y te quedas así con mapas. ¿Cuánto huelles, señor? El canicaso de la muerte. ¡Sí, no era Ben! ¡Ay, ni más! Adelante con tu noticia, se brevi. Y sí, pues se acabó el tiempo. Oiga, cuatro años después de que la legislatura aumentara en California el taxa a la gasolina, supuestamente para reparar carreteras y puentes en ruinas en California, el Estado invirtió miles de millones, lo cual ahora salen con que lo que, con ese impuesto ya no alcanza ni para completar menos de la mitad de los trabajos necesarios para reparar todas estas carreteras en California. Entonces, ahora el aumento a partir de mañana será de tres, cero, punto cero tres centavos que estaba en cincuenta y un centavos el galón, va a subir a cincuenta y cuatro, aunque usted dirá, ay, es bien poquito, ¿eso qué te va a afectar? ¿La legislatoria dijiste? ¿Legislatura? ¿Dijiste legislatoria? No, tóyete, cállate, tú preocúpate por Palina Rubio ahorita que vas a hablar de... No, no me preocupo, lo importante de todo esto es que a lo mejor dirás, hay punto cero tres centavos, no es nada, pero auméntelo y diario escuchando la camioneta. Ahorita cualquier persona que traiga una camionetilla buenera no la anda llenando con menos de cien cuarenta. Sí, no. Sí, mi carrito que se llena con treinta y ocho, se llena con cincuenta, casi noventa. El otro compa al Instagram dice que le pone ochocientos dólares de diésel al traile diario. No, manches. Hombre, cuándo perras. Bueno, regresamos con los deportes con Tito Padilla, México, su veinte y no va al mundial, fallaron cuatro penales, no, así cuándo, güey. Para todos los que iban para Primera División, pero se les fregó la rodilla. Los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al Aire. Señor Agapito Padilla, vámonos derecho con la no, no participación de la selección sub veinte en el mundial del año que entra. ¿Cómo estamos, Tito? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre. Don Cheto, doble, no únicamente uno, doble fracaso de los dirigidos por Luis Pérez, no únicamente el mundial que se jugará o se celebrará indonesia, sino también no tenemos derecho a los Juegos Olímpicos de Francia dos mil veinticuatro, o sea, doble zarpazo, doble cachetada con guante blanco nos dan los hermanos guatemaltecos, aguantaron los ciento veinte minutos, un empate de uno a uno, México falla cinco penales, uno en tiempo regular para poder haberse... Y ni era penal. Y ni era penal. Y cuatro en la tanda de penales. La figura de El Cotejo fue el arquero Jorge Moreno de Guatemala, eh, mis respetos, aguantaron tambor bastante, tuvieron para poder terminar en tiempo, hasta en tiempo extra la selección mexicana, me recordó aquel esquema, Don Cheto, cuando también quedamos fuera, que aquí hay los ángeles, fue igualito, todo el tiempo la pelota, pero vuelvo a decir, no importa cuánto tiempo tengas la pelota, a tu disposición, no la puedas mover, si no sabes meter goles, Don Cheto, ¿qué le parece? Oye, Tito Padilla, desde el primer tiempo, desde el segundo tiempo, pudimos ganar el dos uno, al final del encuentro, se falló un penal, se fueron a tiempo extra, este, sucede lo que sucede, más falladera de penales, sin quitarle el mérito a Guatemala y a su arquero, para nada. ¿Qué es un fracaso para la selección mexicana, Tito? Sí, pero es como le digo, doble fracaso, pues no, no vamos a ir a los Juegos Olímpicos, tampoco de Francia, no vamos a ir al Mundial de Indonesia 2023, no tenemos, por lo tanto, las dos grandes participaciones que México ocupa para poder seguir fogueando sus fuerzas básicas o los sub-20, sub-23, sub-10, o sea, dimos la vergüenza, dos, doble fracaso, tope, don Cheto. ¿Cómo quedan las semifinales? ¿Quién está? Estados Unidos, Honduras, ¿verdad? Ahí está todo, qué bien, así, Guatemala también ya está en las semifinales, así que, bueno, de paz, estos muchachos que nos captamos diciendo que sí tenemos y nos demuestran que sí tenemos para poder tener equipo, jugadores mexicanos en diferentes equipos, siempre y cuando no vengan extranjeros que le quitan el puesto, ya estamos. Tito Padilla, ¿qué más, hijo, después de este fracaso? 40, lo que usted, cuando usted va, don Cheto, y lleva a la Gisela, a Zahid, y a Chino, a un evento, 40 millones le están ofreciendo también, igual que a usted, al Barcelona, al Bayern Múnich por Robert Lewandowski y no hay respuesta, ya es la tercera oferta y no hay respuesta. Si se ha respuesta, si ha respuesta, Tito, te tengo noticias de última hora. Ayer estaba cenándole Lewandowski con Xavi. Se va a ir por una cantidad más simbólica, no se va a ir cobrando lo que regularmente cobraría, porque él ya no quiere estar en el Bayern y quiere jugar a huevo en el Barcelona, hijo. Don Cheto, o sea, o sea, tuvimos estas dos, esta semana dos en una, tuvimos este, lo de, lo de este, el italiano en China que se vino por dinero, ahora una, fíjese cómo lo dijo usted, mi respeto, una, un salario simbólico, porque añora, quiere, desea jugar en Barcelona. Qué bien, Don Cheto, qué bien, qué buena noticia. Ojalá que sí se arme y vale, porque, o este, ha habido mucho este, movimiento ahí, se habla de Franky De Jong, que se va al Manchester United, todavía no sé si el traspaso ya se hizo, fíjate que últimamente se estuvo hablando de Paulo Dybala, que llegaría al Real Madrid en una de esas, en un descuido, fíjate. No, Don Cheto, mejor que se quede donde está ahorita, y también se está, lo de, lo de, si se va Lewandowski, Don Cheto, se estaba, se estaba manejando, ok, se estaba manejando, lo de CR7 al Bayern Munich, pero el Bayern Munich no está todavía en veremos, y el Manchester United dijo que no, que no estaba en traspaso, si es que se hacía, si se hace lo del Lewandowski, miraremos a ver si llegaría CR7 al Bayern Munich. Pues yo oí que al Chelsea, pero lo dudo mucho, porque Lewandowski se quiere ir al Barcelona, pero solamente hay ofertas del Barcelona, digo del, del Chelsea, del PSG, del Paris Saint-Germain. Por cierto, del Paris Saint-Germain se habla de que ya no va a estar Neymar, ¿has oído eso? Ese chismi? Don Cheto, lo quiere replantear, son dos clubes en Brasil, dos clubes en Brasil que le quieren repatriar a Neymar, y es lo que se maneja, ya no está a gusto el PSG con Neymar, según por la, por lo que no ha rendido, porque no ha estado al 100, o no, no dio lo que pensaban que iba a dar, vamos a ver, porque si se va a Neymar, Don Cheto, también se empezaría a ver, si de por sí Messi no juega, ahora si Neymar, que es su camarada, su compa, su compadre de asados, pues va a estar medio carajo ahí, Don Cheto. Tito Padilla, muchas gracias, muchas gracias, tus redes sociales, ¿cuál es Sonijín? Tito Padilla, siete cuatro, todos juntos en espacios, o Tito Padilla, deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, yo me voy, me aburro, me sumo, me desaparece, ¿quién dijo? Puga, deportes, Tito Padilla. Al regresar, señor, Julián Álvarez volvió el streaming de su música, y ya es de los número uno en México, además, ya el mimoso, ya no puede ser el mimoso, le contaré por qué. Uy, se está bueno, al regresar, a regresar con Saí García Solís y los espectáculos. Don Cheto, al aire. ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta, Saíf García. ¡Espectáculos! ¡Vengan todos a los espectáculos! ¡A el mimoso le quitaron el nombre! ¡Paulina Rubio llenó en Costa Rica! Con boletos regalados. ¡Cállate, chino! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡No, pero...! ¡Cállate, estúpida! ¿Ahí cómo estás, hijo? No me gusta que la gente te invite. ¿El que me invita es a usted, nomás le digo? ¿Yo? ¿Sí? Vos estás hablando de mí. Yo estoy hablando de usted. ¡Halo! Pero, vos te equivocas. ¿Por qué habla como argentino? Ahora ya es argentino, ya. Ajá. Que, por cierto, ayer lo mandó saludar a su amigo Mauro Mikolich, que nos escucha todos los días. Sí, lo vi. Dije, yo tengo un amigo que es un enanito. Y ya lo vi salir a él allí, ¿no? Me cae muy bien, Mauro. Sí, él es latino. Este, ¿qué te va a hablar? También yo le cae muy bien, Mauro. ¿Qué te va a hablar, Mauro? Vale. A ver, ahí, toda la bienvenida. Welcome. Welcome to the jungle. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este jueves de perdernos el asco. Ay, yo no quiero perderle el asco a nada, vale. Piérdamelo, don Cheto. Piérdeme el respeto. Déjate de cosas y hazme, te lo ruego, las proposiciones más indecorosas. ¿Por qué se me robando los dos? Claro, señor, yo me sé todo. Oiga, vamos a iniciar con los espectáculos y le cuento que a menos de una semana de que Julián Álvarez regresara ya a Spotify y regresara a Apple y a otras plataformas, se coronó ya como el rey de las plataformas digitales y es que ya superó incluso a Grupo Firme posicionando 23 canciones en la lista de los top 100, don Cheto. Entonces, está muy sonado Julián Álvarez, le está yendo súper bien y yo creo que se va a destapar el cerro. Es que, ¿sabes qué? La raza ya trae las ganas de escucharlas y hasta yo le puse allí. ¿Sí? Sí, cuando ya dijeron, no, pues ya desbloqueó, se desbloqueó la música de Julián y luego luego me fui a y le di una repasadona a los discos, ¿verdad? Este, y pues bien. El último fue en Diablo ni Santo, el último que hizo discos de bien. Sí, cuando lo sacó, como a las semanitas de los sacó. Pelas. Que me lo bloquean. Pelas, don Cuco. Oiga, Luis Antonio, ¿cómo se apellida Luis Antonio? Luis Antonio, ¿el Vimoso? Sí. Luis Antonio, ¿cómo se llama? No. Uno de los vocalistas más importantes de la banda El Recodo, Luis Antonio López, Luis Antonio López, mejor conocido como el Mimoso, le cuento que ya no va a poder ser conocido como el Mimoso, diría el chino. Se los platicó. Te platico que el Mimoso es conocido como el Mimoso. Se ríen, se quejan, pero se dan cuenta que siempre me imitan y hacen lo mismo. O sea, que algo está bien. No te imitan, nos burlamos, no es lo mismo. No, 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 no. Nunca, te voy a decir una cosa. Nada más que se justifican, como dice el chino, pero lo quieren decir así. No, te mueren por decirlo así. Te voy a decir la verdad. Él se muere. Tienen muchas cosas que yo admiro de ti. ¿Qué? Pero el, el, es que de repente estás hablando y de repente, y ahora estamos de, y bájala, nunca lo he entendido, pero no sé, al contrario, creo que debes de decirla más fuerte. Es como si yo anunciara tacos Don Cheto, no va a decir, y voy a comprar tacos en tacos Don Cheto. Pues no. That's a make sense, yo. ¿Quién lo bloqueó? Mal ejemplo. ¿Te imaginas que yo le pague al chino para que diga tacos Don Cheto y que me diga los mejores tacos de asada, de cabeza, birria en tacos Don Cheto? Lo corro, lo corro a la chino, lo corro. A ver, señor, guiérnese. Oiga, Luis Antonio López, Don Cheto, ya firmó contrato con Music VIP, con Isabel, con Isabel Gutiérrez, que es el. Isabel, Isabel, qué bonito es Isabel. Los hermanos Gutiérrez, Isabel es la cabecilla CEO de Music VIP, esta empresa en la que maneja también a Grupo Firme y a otros artistas, Don Cheto. Oye, me humilded dos, ¿no? Porque Isabel tiene mucho rato, ahí con, tenía mucho rato con los buitres, luego ya después ya agarró a Firme y luego le fue con Firme y luego se la agüitaron y no sé quién más tenga en Music VIP, to be honest, pero. Pues le puedo sacar el catálogo, pero por lo pronto ya firmó a Alex Mimoso, porque ya no le podemos decir Mimoso. La cuestión es que obviamente querían regularizar todos los papeles y todos los registros de su nombre como artista, tanto en México como Estados Unidos y bueno, pues empezaron a decir Luis Antonio López el Mimoso. No se puede registrar ese nombre. Por. Van con Recodo, oye Recodo, ¿tú registras el nombre? No. El nombre está registrado desde 1981 por la empresa Televisa porque es parte de Odisea Burbujas Mimoso el ratón. Entonces, lo dejaron utilizar el nombre de Mimoso Televisa porque era parte del Recodo y era como bueno, pues el Mimoso del Recodo. Cuando deja de ser el Mimoso el Recodo y él quiere registrar su apodo como parte de su sobrenombre o de su nombre artístico, le dicen Nanay, ya hay un Mimoso, no te puedes llamar así. Ahora, él puede seguir presentándose como Mimoso entonces, nomás no que no quieran registrar el nombre y ya. El problema fue que lo quisieron registrar, you know what I mean? Es como si yo me llamara al aire y me llamara el iPad. Don Cheto, el iPad. El iPad. ¿El iPad? El iPad. ¿Por qué iPad? Pues para allá voy. Entonces, de repente, alguien dice, oh, vamos a registrar tu nombre, Don Cheto, el iPad. Y va a decir, no, aquí hay un iPad, señores. iPad. Ese es tu producto. No puede decirle el iPad a alguien. Pero a lo mejor yo todavía puedo decir al aire, aquí con su amigo Don Cheto, el iPad. ¿Me explico? Pero ya a la hora de registrarlo, pues te van a decir que en el pastel, pues yo digo, ¿eyes? Sí. ¿Me explico o no explico? Sí. No me explico, dime el iPad. No registran, pero estamos ahí en los comerciales. No más que registren el artista, Luis Alfonso López, ¿se llaman los Alfonso? Luis Antonio. Luis Antonio. Lo que sí. No. Alfonso es, lo parece. Es el yaqui. Partida. Y ya no más que lo registren así y ya. Y ya. Oiga, pero no le podría traer problemas a eso, por ejemplo, si en verdad te le he visto a ellos que son dueños de la que quisieran hacer de tos, no se la pudieran hacer de tos. Pueden pelearlo porque, por ejemplo, una cosa tiene que ver la otra, por ejemplo, alguien puede llamarse Don Cheto y yo la puedo hacer de tos y a lo mejor ellos pueden decir, sí, pero el Don Cheto, por ejemplo, hay una banda en Colombia que se llama Don Cheto. Sí. Un grupo así como tipo Reik, así, es un grupo, entonces, pero por ejemplo te puede llamar Don Cheto en un programa de radio, porque si nos dedicamos a lo mismo, ¿ves? Ajá. Pero si te llama Don Cheto y vendes calabacitas tiernas, pues, no le hace. Ahora, también es como que Televisa va a decir, a ver, mi mozo, no lo uses, digo, era de Odisea, ya no está vigente, a lo mejor está ahí en el archivo y pues no tiene nada que ver, no es como que le va a afectar a Televisa. Ahora, ¿le calaron el mimoso? Sí. Ok. El mimoso, Luis Antonio. ¿Le calaron mimoso con dos M's? Sí, señor. Ay, pues, póngale el ratoncito. Nada más quiero felicitar porque, por cierto, nuestra amiga Jimena nos está escuchando, Yaritza y su esencia acaba de estrenar uno de los billboards en la zona más importante de Japón, es el primer cantante de música regional mexicana que está siendo una sensación en Japón, en Asia, en Japón, en estos momentos y hay un billboard enorme de Yaritza y su esencia ahorita como lo que fuera el Times Square de Nueva York en las calles y en las avenidas más importantes de Japón está un billboard de Yaritza y su esencia que está triunfandísimo en la municipio de Japón. ¿No están en Shibuya? Que esa es la Shibuya, es donde está la, como la esquina más famosa. Exactamente, Shibuya. Hay que ver. Nunca he ido, pues, vale, pero pues, lo vi bien. Es que hay un japonesino que toca el acordeón, hay que traerlo, chinillo, ¿qué es? No sé. A ver si eso es viral. Yo coloco un chinillo que canta. Ah, pero es el Jackie, ok, pues, perdón. Don Cheto. Señores, buenos días, una hora más del programa. Ea, 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 ¿Y ese qué fue, ese grito? No sé, no sé, vale un grito de guerra, como a mí se me figuró, como un grito de guerra, un grito de decir, vamos con todo, bien positivísimos. Quiero, quiero, ay, uy, porque tan siente bárbaro. Quiero que le mando un saludo a todos los meseros, los garroteros, y la gente que trabaja en la barra, en Mr. Chao de Beverly Hills, porque cada que voy, me sacan la fiesta de toda la gente en Mr. Chao de Beverly Hills. ¿Qué vendin? ¿Hay comida china, señor? ¿Y por qué perras no me hacen vetarme allí? Pues si quiere, y lo aman, señor, de una forma impresionante, ¿Cómo se llama? Mr. Chao. Oh, sí, pues es comida china. Saludos a todos los de Mr. Chao, ¿y cómo le hago ahí perro? Pues yo lo invito a nadie. ¿O qué, pero? Pero barato no es, ¿eh? No. Si voy contigo y tú pagas, hijo yo, por mí, que cobre las perras. Pues yo nomás lo iba a invitar, yo lo dije que iba a pagar. Saludos a los cocineros, valesparquis, que trabajan por esos lados. De ceros. Pero no voy a querer ir con 30 dólares en la cartera, ¿eh? No, está caro, está caro. No, pues, eh, compa, yo ahorita, ay, ahorita no traigo nada, vale, pero puedo ir con más, puedo ir con más. Ándale, pues. Yo se lo patrocino, viejo. Oigan, este, se lo patrocina, y es el bravo punto com. O sea, ahí, puedes platicar al aire, lo que platicaste fuera del aire, que no dijiste al aire, pero ahora sí ya dilo al aire, porque lo dijiste fuera del aire. Señor, le estaba platicando a mis íntimas amigas aquí, con las que me llevo muy bien fuera del aire, porque en el aire no tanto. O sea, este. Está bien, eso está muy bien, ¿Qué? Podemos llevarnos más, a mí se me hace más chido llevarnos mal al aire. Sí. Y fuera del aire muy bien. Sí. Llevarnos muy bien al aire y fuera del aire. Completamente. Chóquela. Seamos. Seamos gayes. ¿Y luego qué? ¿Oigas a la Marlena? ¿A quién está hablando? No, no estoy hablando de nadie. Lo que estamos comentando, es que yo ayer, ayer, porque vi el documental, vi el documental en Netflix de Super, de Halftime de Jennifer López. Ajá. Entonces, como platica de muchas cosas y de Selena, le dije a mi amiga Ana Paula, vámonos viendo Selena. Entonces, ahí en la Fire Stick que me dio mi amigo Oscar García, que por cierto, está bien buena, porque vienen todas las películas, y buscamos Selena, y estaba la película de Gregor y nada, que por cierto, lo tuvimos aquí hace algunos años, ¿se acuerda? Selena. Selena con Jennifer López y con Edward James Olmos, etcétera. La cuestión es que ahora que la vi, Don Cheto, como, no sé, 10, 15 años después, hace muchísimo que no la veía. Yo dije, es un peliculón. Cuando salió la serie de Netflix, dije, nunca se le va a superar a la maravilla de película. Y volvió a ver la película, Don Cheto, y me pareció lenta, larga, y aburrida. ¡En exclusiva! A ver, yo no, no estoy seguro sobre la película de Selena, pero te quiero decir una cosa. Sí, usted dígame lo que quiera. Hay cosas que envejecen mal. ¿Sí entienden el concepto cosas que envejecen mal o no? Explenas. Ahí te da. Haz de cuenta, cosas que tú viste en su momento, y te parecieron geniales, y que pasan los años, y la vuelves a ver, o las vuelves a escuchar, y dices, qué mal estaba esa madre. Sí. Estaba tan buena. Sí. Y, 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 entonces son cosas que envejecen mal. Hay una situación, pero no quiero yo matar el segmento, porque apenas lo vamos a abrir, ¿verdad? ¿Qué cosas crees tú que envejecieron mal? O sea, que dices, que tú creas que eran una maravilla un tiempo, y ahora quedaron. Y con el paso del tiempo, dices tú, ay, qué mal estaba esta mamá, estaba malones, hijale, ¿eh? Si estaba malón. Tiene mucho que ver, pero no quiero matar el segmento también, como la evolución que hemos tenido nosotros como indebidos. Exacto. Mucho, mucho tiene que ver, pero sí hay cosas que envejecieron mal. Por ejemplo, yo miraba la serie Los Años Maravillosos. Todos la vimos en algún momento, todos la vimos, todos lo vimos. ¿Está cantando? ¿Qué es? La cantaba en inglés, hijo. Pero no le entiendo nada. ¿No? ¿Será que no es inglés? ¿Por qué? Parece canción de manga japonesa, señor. ¿Está cantando en japonés? Entonces yo el otro día miré Los Años Maravillosos, no la nueva, la vieja, la de los noventas, y dije, ay, qué lenta está esta madre, yo no la voy a, mejor la voy a cambiar. Y a mí me gustaba re mucho esa serie, y ahorita ya no la aguanté. ¿Y saben qué? Me dio tristeza, ¿no, Guantala? ¿Por qué, señor? Porque siento que envejeció mal. O sea, que ya a grande ya no le gustó. Sí, por ejemplo, hay una que no envejeció mal, por ejemplo, I Love Betty. Sí. Betty, I Love Lucy. I Love Lucy. I Love Lucy. Sí. Tú puedes ver la I Love Lucy y no envejeció mal. No, no, no. El chavo no envejeció mal. No, 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 para nada. Ok, entonces de eso se trata. Cosas que han envejecido mal. Selena de Jennifer López. Selena, ¿alguien está de acuerdo en desacuerdo de esto? ¿Hace cuánto la vieron? Sí. ¿Tú crees que envejeció mal? Sí, don Cheto. La has tratado de ver y dices tú, ay. Sí, no, no me la, no me la pude chutar, toda la película. Tengo otra, es una novela que vi cuando estaba Morrilla y creo que hicieron ahora la parte dos, ¿no? Es de, pues digo el nombre, es otro changarro pues. Sí. La de Pasión de Gavilanes. Sí. Y yo me acuerdo que de Morrilla yo los veía pues porque se me hacían guapos este Mario Cimarro y todos los que salían. y ahora tienen la nueva versión pues, o sea, son los mismos pero ya años después y la neta no aguanté ver. A ver, pero ahí no envejeció mal, tendrías que ver la original y decir, ay, güey, no estaba tan buena como yo creía. No más era mi calentura de ver a Mario Cimarro. Sí, sí vi la original. Ah, Yo de Morrilla vi la primera. Como que dijiste, ah, salió la nueva versión, deja ver la primera que me hizo tan feliz. Ajá, digo, no, es que años después, se supone, y no, no lo aguanté ver. Ok, algo que haya envejecido mal, chino. Yo, señor. ¡Ay, no! Confirmo, confirmo. Deja, dale un abrazo. ¡Oh, qué abrazo, señor! Pero la perra, pasaron los daños. Está mejor que nunca, vato. no, no. Neta. ¿Cuándo, perra? Pon esa barba de Pancho Barraza. Estoy más madera, ahora me ven y dicen, ¿qué te pasó? Está mejor que nunca, chocalacemos maduros. ¡Imagínate cómo estarías antes! Hable y pensá, porque sí voy a darle un abrazo a Chino. Dice usted, está mejor que nunca, imagínese cómo estaba antes. Mira, ahí te va, no como. A mí me gustas más ahorita que antes. No me digas. No, neta, a mí te me hagan más, que estás mejor ahorita, perras greñas de Memo, chocalame. A ver, cosas que han envejecido mal, ¿do igual a que participe? Ya, puede ser, música. o actor, o no. También actor, sí, claro. Le doy una, le doy un actor, el del, el main one, el de The Mummy. Ah, sí, habíamos. Ah, este, no sé cómo se llama. Sí, santo, santo, santo. Y también el, Brenda Fraser. Y también las películas esas que mi papá miraba, los de los hermanos. Almada. Ahora que la veo, dije, ay, apá, usted miraba eso. Fíjate que a mí me gustan más ahorita las de los Almada. No, no. Ustedes dicen por qué, ustedes dicen por qué. Por la, la, por los errores técnicos que tienen, me gusta mucho verlos. Ay, no. Dice Luis Rodríguez, dice, no hace tantos años, pero hoy he vuelto a ver las dos primeras películas de los Avengers y me duermen. Y cuando salieron me traería al loco. Uy, yo tengo una que me duele mucho. ¿Cuál? ¿Cómo se llama mi compa? Luis Rodríguez. El Señor de los Anillos creo que envejeció mal. No. Yo creo que el Lord of the Rings envejecieron mal. Si alguien no está de acuerdo conmigo, podemos platicar. De hecho, yo quiero que me convenzan que no envejeció mal. Pero el Señor de los Anillos, porque se lo hace 20 años. Ahorita trata de verla y dices, ay, qué fea escena esa tan fácil, tan, ay, no sé. Pero bajo qué argumento, no le gustó que, que no le, o sea, por qué. Siento, por ejemplo, que no hubo una, una, no están bien definidos en los personajes, y que había unas escenas bastante oscuras, que faltaron planos abiertos, así grandes, donde se viera una gran momento de, de la torre, de los orcos, de, de, del ejército, no sé, no sé. Ya como que en la tercera le echaron más ganillas, pero la primera era como todo muy cerrado. No sé. Le voy, le voy a decir algo que dijo el tongo y que está fuerte. A ver. El anterior don Cheto envejeció mal. Yo durante meses y semanas, bueno, durante años, me quejé que me gustaba más cuando estaba Marlene y el boro. Ahora escucho las grabaciones de antes y ya no me gusta, me gusta mucho más el de ahora. Pues entonces envejeció bien. Envejecí bien. No, aquel, aquel envejecó mal. Pero sí, le agradezco mucho el halago, pero, pero envejecí bien. Yay. Si hubiera dicho, el de ahorita no es. El de ahorita no me gusta, me gusta más el de antes, porque yo sí cambié mucho, fíjate. Yo sé, don Cheto. A ver, vamos con Daniel de Arizona, que está en el teléfono, a ver si usted está de acuerdo con él. Danielón. Buen día, don Cheto. ¿Qué onda, Jons? Este, que ha envejecido mal, según tú. Los supercampeones. Sí, Recuerdo que salieron de la escuela. Yo quiero llorar, Vale, quiero llorar. Corriendo a ver esa serie. La mera net, ¿a poco no quieres llorar de tristeza, de que, de que te das cuenta que estaban malos? Sí, se destruyó mi infancia. A ver, ahí te va una, a ver qué opinas. Los caballeros del Zodiaco envejecieron mal. Sí, también. O sea, que en su momento eran como, que ahora los veinte. Ahora trata de ver los caballeros del Zodiaco y dices, ¿a qué horas, a qué horas, a qué horas van a pelear, pues? ¿A qué horas? Es que sí, es que de morro duraban un, duraban este, cuatro meses en una casa. Ahora vamos a la casa de Tauro, ya cuatro perros meses ahí en la misma. Los supercampeones, ¿cuánto duraban para meter un gol? Ah, sí, un mes. Como un mes, corre, 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 y se está bien gacho. ¿Cómo? Corre, 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 pasa la bola, Atro. ¿Cómo se llamaba el mes perrón de los supercampeones? Pero duraba todo el capítulo. Ahora tengo que concentrarme para meter gol. Tú puedes hacerlo, Oliver. Claro que podré, y va por ustedes, chicos. Dice Guillermo que Mazinger Zeta. Ahí no lo he visto yo, pero lo más probable. Sí, yo creo que Mazinger no se salvará. Mazinger Zeta no se salvará. Dice, la tecno banda envejeció mal. Me encantaba banda machos y banda maguey y ahorita los escucho y digo, qué fea música. no. Fíjate que yo, ¿cómo se llama? Guillermo López. Está bien, cada cabeza del mundo. Fíjate que yo creo que ni lo grupero ni lo de banda envejeció tan mal. ¿Sabes por qué no envejeció tan mal? Creo yo, pero no sé si estás de acuerdo conmigo, no tienes que estar de acuerdo. Porque luego como que el Duranguense nos recordó un poco a esa situación. ¿Verdad? Yo no creo que envejeció tan mal la música de banda. Creo que la Duranguense envejeció mal. Giselle. Don Cheto, hablando de música, Vicky Mena dice, el hip hop de los ochenta y noventas como Vanilla Ice, dice, a mí se me hacía un ritmazo y ahora los escucho y se me hacen bien X. Puede ser que eso sí como quiera. La carabina de Ambrose envejeció mal. No le he visto, pero por ejemplo, algo que no envejeció nada, nada mal, para mí los polibosis. No. Siguen siendo buenos, los polibosis. Oye, vale, la película del exorcista, nunca la he visto a Octavo Gómez, pero ¿alguien la ha visto? ¿Cree que envejeció mal? No, creo que es un clásico y para su tiempo. Isela López, yo no estoy de acuerdo, Don Cheto. Dice que envejeció mal el titánico Leonardo DiCaprio. Yo no creo. No. Yo lo acabo de ver también hace poquito y me parece que no envejeció mal. No, la puedes volver a ver y todavía lloras. Todavía lloras. La otra en silloma. A ver, a ver, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? No, no dije nada. Y la ves y está lloras. ¿Vale? Jack. Jack. Y Jack. Sálvate tú. Y Jack así. Sí, sí, quepo la tabla. No, no cabís Jack. Ay, lo siento. Y Jack. sí, 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 quepo. Un, 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 y me reí mucho de tanta jalada de ver las de Rambo. No he visto las de Rambo. La serie Knight Rider, Don Cheto, yo era el fan número uno, soñaba de niño tener un carro igual, la volví a ver ya de adulto, no hombre, me preparé hasta palomitas y toda la cosa, la vi y valió madre, Miguel Carvajal. ¿Cuál? Eh, de Knight Rider, la del carro, ¿cómo se llamaba el español? Kit, el auto increíble. Kit, el auto increíble. Ah, sí. Esa verdad. Tengo otro, Don Cheto. A ver. De películas, este, Danny Paniagua dice, buenos días, las películas de miedo como las de Chucky y Freddy, la de Nightmare on 13th Street. Ay, Chucky. ¿Chucky envejeció mal? Sí, sí. ¿Sí? What about Leprechaun? ¿Qué? Ya, ah, también. La de Leprechaun, en español se llamó el duende. El, 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 ay, no, yo ahora las veo y me ríen, que ay, como esa cosa. Qué monos tan feos, vea, qué monos tan feos. El otro ya estaba bien, ¿sabes cuál? La de, la de Pulgarcito, donde sale el chino y el chapis, el, el zorriguito y el lobo. Y las vi, dije, ¿y qué momento? Yo creí que ese güey era un lobo, si se le ve un, un disfraz horrible y de lobo, que era un pucartón ahí con pelo. Don Cheto, dice Mariana, discúlpeme, pero Barney envejeció mal. Yo siempre creí que mi niñez se la debía ese programa, y ahora que se lo quise poner a mis hijos, dije, qué porquerías de programa veía. I love you. I know. You love me. Ay, igualito. Hasta el cuerpo. Estúpido chino. Estás haciendo el mismo contigo. Estamos al aire con Don Cheto. Para todos los que cruzamos y ya no nos vamos, hay que estar informados con la abogada Nancy Guarderas en Aguas con la Migra en Don Cheto al Aire. La abogada, ahí ando Nancy Guarderas, esta mañana con nosotros de la Liga Defensora. ¿Eh? ¿Por qué decía ahí ando? Ahí ando, ¿cómo? Usted dijo, la abogada ahí ando. Dijo ahí ando. Les presento con mucho cariño a la abogada Nancy Guarderas de la Liga Defensora. Si no, dijo. Vaya chile, yo nunca dije nada. Sí, sí, yo lo oí. Lo escuchaste, Befa. Usted dijo, yo lo escuché clarísimo. Yo lo escuché. Ve, está copiando mi estilo. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? No, pero en el caso este es porque lo quiero decirle de ella. No quiero que... Nomás le digo algo, si ahí anda, dígale algo bonito. Abogada Nancy Guarderas, el día... Abogada, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Don Cheto? Buenos días. Feliz jueves. Aquí yo lista para informar a nuestra comunidad. Qué bueno, abogada. Quiero invitar a la gente o queremos invitar a la gente porque no estoy solo. ¿Verdad? Ah, que le eche una llamada a la abogada a los números en cabina que son, mi querida Giselle Bravo. Ocho dieciocho cinco seis tres diez cincuenta y cinco o las redes sociales por supuesto de Don Cheto al aire. Ok, abogada, para que le echen un grito a la abogada. Estoy en Instagram como Don Cheto al aire. También como lo dijo Giselle y que manden mi mensaje y yo le hago a la abogada una pregunta, la pregunta por usted. Abogada, hoy quiero empezar con una muy interesante de una chica que quiere preguntar lo siguiente. Don Cheto, entraron a mi casa hace un tiempo la policía con armas desenfundadas nos dijeron no se levante nadie todos en el suelo todos en el suelo estábamos en la sala donde yo dormía después de ir se fueron al lugar donde estaban mis papás y de una patada tumbaron la puerta y los apuntaron a mi padre y a mi madre que dormían en el cuarto y a mi hermanita gritando todos en el suelo nadie se mueva después que ya ellos revisaron la casa y a todos nosotros llorando nos dijeron nos equivocamos de casa y se fueron califico para una visa U no, no creo no es probable ok porque aquí no, por decir si cometieron un error pero es exactamente eso recuérdense la visa U es para crimen muy serio donde es intencional contra la otra persona entonces aquí estaríamos diciendo que la la policía por cometer el error cometió un un crimen pero no no va a ser así ellos van a decir mire esa no era una investigación recuérdense la visa U requiere reportar número uno el crimen y cooperar con los oficiales que hicieron que van a investigar el mal entonces número uno tienes que reportarlo tal vez con la la agencia de policía que llegó a los supervisores para ver si los federales vamos a decir el FBI hace una investigación para ver si ellos cometieron un error y después hacerlo como un match ¿verdad? a juntarlo con las 30 diferentes crímenes que existen bajo la visa U pero es probable que era un error y no van a decir que era un crimen ok 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 así está la cosa más bien fue un error y no un crimen sigo contestando mensajes de la gente que nos manda a través de las redes sociales pregunta de la abogada Don Cheto mi hermano arregló como refugiado guatemalteco y descubrieron que no era guatemalteco era mexicano que se hizo pasar por guatemalteco existe un perdón porque él mintió en eso pregunta nuestro amigo Tony okidoki si existe un perdón en general porque eso es cometer fraude que hay un hay un perdón que se puede pedir pero necesita que enseñar que los padres o una esposa ciudadana o residente van a sufrir extremamente si no le dan este perdón y en primer lugar tiene que tener un modo de arreglar ¿verdad? que un familiar lo pida y después ahí junto con esa aplicación se va a la aplicación del perdón pero más años que él tuvo el beneficio por declararse como pues ser guatemalteco más difícil va a ser porque a veces muchos muchos notarios les hicieron eso ayudando a los mexicanos pedir el asilo entonces cambiaban la nacionalidad pero pero algún punto ya sabían que la tarjetita dice ah yo soy de Guatemala u otro lugar entonces si lo siguieron usando por 10, 15, 20 años va a ser más difícil pedir perdón porque ya han recibido muchos beneficios de esa tarjeta oiga abogada yo conozco raza que son de mi rancho y tienen tepes bien bien viejones yo me iba a venir como cubano ya estaba todo planeado que tú que si tengo unos amigos cubanos en Chicago y ahí vamos a hacer toda la trampa así de que para los pies pies secos pies mojados sí íbamos a hacer una balsita y llegando ya me había aprendido todo de Cuba vamos con la monicona de Dallas Texas Mónica te amo Mónica tú y yo tú y yo cómo estamos Mónica tiene que ver eso está bien está bien abogada para que aquí conmigo el canasto de las gordas no está bajito echen ni ganas cómo estamos Mónica cuál es tu pregunta para la boloyer ahí ando sí buenas tardes Buenas tardes sí mi pregunta es quería saber si para arreglar la visa U qué pasa cuando te han agarrado dos veces o tres y has dado otro nombre o sea en el caso tuyo te han agarrado dos o tres veces pasando y has dado otro nombre sí y ahora tienes qué chanza de arreglar una visa U por medio de violencia doméstica o de qué a mi hijo lo asaltaron y lo lo golpearon y tengo un reporte ya tengo todo tuvo la policía y todo por medio del hijo quiere entrar bien bien pues está bien eso es lo que se llama víctima indirecta recuerden que si los padres se pueden beneficiar de la visa U aunque los hijos son ciudadanos y ellos fueron víctimas mientras que los padres un familiar ayudó en cooperar con los oficiales entonces sí puede la mamá o aquí Mónica aplicar para la visa U en referencia a su pregunta no importa si tienes dos o tres deportaciones o detenciones cuando aplicas para la visa U recuerden que yo le digo que es la visa de auxilio la visa santita porque perdona casi casi todo lo único que no perdona es ser terrorista o ser un nazi de hace años entonces claro te puede perdonar más violaciones bajo la ley de inmigración que uno tiene cuando aplica para la visa U más fuerte tiene que ir ese perdón se tiene que pedir el perdón con evidencias de tu buena conducta ¿verdad? que ya ya no has hecho eso ya has cambiado cuáles son las las cosas o factores positivos que podemos presentar pero sí se puede ajá eliminar y perdonar tres deportaciones y automáticamente se van a eliminar en cuanto te aprueben la visa U oiga ¿por qué no don Cheto le manda a crear una golpista al Zahí ¿por qué? ¿por qué? si yo aplico para la visa U ¿y tú por qué? ah por pareja claro por pareja déjale saco un provecho ¿cuál taligo encarnación que le hable a dos o tres compas? si le den un está bien grandote y vale ¿qué tal si esto lo madrea? Giselle vamos contigo querida no entiendo por qué Giselle si está en su casa está toda maquillada y toda lista como para salir más le vale que no no es que tengo que grabar un video para redes sociales al rato y quién está entrando por tu puerta a ver voltea ¿qué es esa persona que pasó detrás de ti con un gorrito azul y una toalla al hombro? el moreno del whatsapp no sé qué oiga hace una pregunta a mi tocallas dice abogada ¿puedo viajar a México? tengo mi residencia vencida desde agosto del año pasado fue a la renovación pero aún no me llega tengo que ir a México por unos días pero no sé si al regresar me vayan a decir algo por viajar con la residencia vencida ¿qué puede pasar? ok si ya sometió su renovación recuérdense el recibo va a ser una extensión de un año a su tarjeta de residencia entonces la combinación con el recibo y la residencia la tarjetita vencida puede salir y reentrar sin ningún problema abogada tienes un año claro pregunta César dice ¿se puede cambiar de estatus de visa de turista a visa de trabajo desde adentro de Estados Unidos o tengo que salir y hacer la petición desde mi país de origen? si se puede es un change of status igual pero depende en cuál de estas visas recuérdense hay hay muchas visas de trabajo entonces cada uno tiene su regla pero sí sí se puede se puede cambiar de turista a estudiante turista a una visa de trabajo pero obviamente más profundo tenemos que ver cuál de esas visas de trabajo pero sí se puede abogada dice Alex quiero arreglar por parte de mi papá lo malo es que no tengo sus apellidos tengo 24 años ya estoy casado él podría arreglarme mi papá es residente salud está en México desde San Francisco de Rincón Guanajuato un padre residente no puede pedir a los hijos casados no existe esa categoría entonces no si estás casado no te puede hasta que él se haga ciudadano te puede pedir como un hijo casado y ahí va a entrar tu esposa si ella también necesita el estatus migratorio y los hijos menores de 21 años ahora que no tenga los mismos apellidos no importa van a tener que comprobarlo y si inmigración tiene duda pues te van a pedir el ADN el examen ADN pero si se puede oiga abogada le quiero hacer una última de nuestra amiga Isis no me está ahí si está para hacer una novela vale a ver a ver a ti dice don Chet ¿cómo está? me puede ir de regreso te sigo de regreso dice yo tengo un esposo que era residente pero se me murió de cáncer hace un año ahorita tengo dos niños con necesidades especiales uno es autista y otro tiene síndrome de Down y mi ex esposo el uno que tuve en México trató de matarme y estuvo en la cárcel puedo yo arreglar con cuatro hijos ciudadanos pero el más grande tiene apenas 18 años oye hija pues si te ha ido tú la vida si te ha golpeado hasta que tenga 21 en el chiquillo no correcto para aplicar para la residencia pero recuérdense si el hijo entra en las fuerzas armadas aunque tenga 18 19 20 años puede iniciar el programa de PIP parole in place eso te va a dar un permiso de trabajo y te va a dar una entrada legal si entraste al país de forma indocumentada ya cuando cumpla los 21 años entonces él va a hacer la petición para ti para pedirte y al mismo tiempo aplicar para la residencia aquí dentro de los Estados Unidos pero eso es solamente si él se va a las fuerzas armadas ahora regresando al tema del esposo que falleció él es residente si él hubiera sido ciudadano ella tiene que someter una aplicación de viudo dentro dos años que fallece él pero como solamente era residente si él sometió la petición familiar antes que falleció ella todavía puede seguir el proceso de residencia permanente ok pero va a necesitar algún familiar hay una lista particular de familiares que pueden entrar para firmar el contrato de mantenimiento en su lugar eso es lo único pero si es posible ojalá él sí le sometió esa petición ahí te va como tu esposo fallecido en paz descanse y Dios lo tenga santa gloria no era no era este ciudadano pues ahí por ahí no se puede pero la otra cosa es que tu hijo cuando cumpla 21 te puede arreglar te puede arreglar desde los 18 a menos de que se meta a las fuerzas armadas lo cual ya me dijiste que él nunca se metería aquí entonces aguántate tres añejos y ya se arma ya nos vamos Ferrari ya abogada muchas gracias por estar con nosotros siempre un placer don Cheto nos pueden llamar para estas consultas gratis al 800 333-3676 800-333-3676 y les recuerdo las redes sociales en Instagram arroba defensora en Facebook YouTube TikTok es arroba la liga defensora abogada deje recordar a la gente el número de la liga defensora la liga defensora con consulta gratis gratis es el 1-800-333-3676 la consulta es gratis la consulta es gratis 1-800-333-3676 1-800-333-3676 para que llame a la liga defensora abogada Nancy Guarderas recuerdo cuando tus manos me tocaron y me volvieron luz ahí supe que tú eras mi sol yo pensé que me tocaron abogada si no va voy a entrarle yo si no va voy a entrarle yo voy a querer viejo Don Cheto Natanel Cano que ya tiene ratito rompiéndola en la música muy chique empezó con muchas este con muchas ilusiones y con una ondita muy personal muy muy original y de repente bolas empezó a dar mandando con ron y sacándola del estadio este y ahora pues ya es toda una realidad en todo latinoamérica es interesante Natanel Natanel estás ahí ya llegué ya llegué Natanel Cano con Don Cheto al aire cómo andamos mi nata todo bien todo bien por aquí cómo andamos por allá andamos bien andamos bien ando bien fíjate que bien oye Natanel veo tus historias carnal y te veo hoy aquí hoy allá ya andas en Las Vegas ya andas en Ciudad de México ya andas en Sonora ya andas en Los Ángeles tienes residencia fija tú Natanel sí 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 tengo residencia fija en Sonora en Hermosillo donde soy yo de donde no puedo salir porque me encanta el siguiente ni qué hacer ¿no? sí como que siempre volver a la S y Terruño y cotorrear con los compas antiguos este cotorrear con algunos morros de esos de la escuela que te escuchaban tocar con la guitarra con todos con todos todavía tengo contacto son mis amigos con los que estoy allá en Sonora en Hermosillo con los que me muevo me ayudan y y nada me encanta Sonora tengo tengo en Tampa Florida también una residencia donde voy y descanso a veces estamos en Monterrey en todos lados gente en todos lados también es que la es que la neta así es ¿no? este ya la vida que llevas y todo de artista fíjate que te comentaba el otro día que me hiciste el paro ahí de contestarme un mensajillo que te felicitaba por tu disco que de Natacón porque ya se ve un Nathanael Cano que sabe lo que quiere y que y que estás muy cómodo entre estas dos aguas ¿no? el corrido tumbao el urbano el urbano el electrónico este no te defines tú como ninguno de estos Nathanael ok ok es que ese álbum no era para definir no gente la verdad ese álbum no era para definir no sé ese álbum es música que yo tenía guardada yo la tenía guardada y tenía que salir en algún momento entonces el álbum que si nos va a definir gente va a ser este que viene el álbum nuevo que quiero sacar donde si si meto puros corridos corridos tumbados puros corridos puros corridos entonces yo creo que en este álbum otra vez la gente se va a acordar de quien era Nathanael cano sabes entonces ahora si vamos a hacer uno de 100% corridos lo único que hacía falta pero pero que que ya estaba listo y en los planes nomás que te digo como tenía que sacar Natacón tenía que sacar Natacón que quisiste mandar ahí subliminalmente una disculpa por no poner la cámara también es que no sabía bro no sabía no te agüites Natacón no te agüites está bien no me puse listo no me puse listo para eso no puse la cámara pero pero nada que el mensaje ese que este no pues en ese momento estábamos era lo que estaba pasando gente que te digo y y y se reflejó y pero salieron cosas buenas y malas de eso ¿me entiendes? todo pasa por por algo y y nada y puro para adelante que andamos haciendo más música fíjate que te quería preguntar Natanel de de lo de Kong mucha gente como que no entendió el concepto de por qué le pusiste Kong o por qué alguna vez tú te auto llamabas Natacón este y una vez en una entrevista dijiste el por qué y tenía mucho sentido el por qué te molestaría como en contarnos por qué Natacón por qué el el Kong del King Kong el Kong del King Kong de este pues pues nada el King Kong y el King Kong la peliculita esa todos sabemos todos la vimos el King Kong estaba encerrado estaba encerrado en jalo no lo dejaban salir al viejo y cuando salió hizo un refuegote pues igual por acá yo me sentí yo me sentí atrapado me sentí encerrado como que no dejaban salir a la bestia eso y eso fue es que si está chido el concepto del por qué Don Cheto yo quiero preguntarle a a Natta Don Chente Don Cheto ok va quiero preguntarle a Natta justo de los videos que se hicieron virales hace algunas semanas donde él comentaba justamente el hecho del acercamiento a sus fans él es una persona y le digo porque yo tuve la oportunidad bueno lo he visto muchas veces en muchos premios hemos convivido en muchas partes pero tuve la oportunidad de verlo en Coachella donde le fue muy bien ahí estuve con él me tomé una foto con él él estaba con sus amigos pasándosela a gusto porque no solamente fue a su concierto sino él fue a disfrutar del fin de semana pero Natta este mensaje que tu mandaste a través de tus redes sociales a tus seguidores o algo referente a las fotos tu consideras que se malinterpretó muchos medios de comunicación lo comentamos de que o sea era fuerte el hecho de decir que tus fans no te pidieran fotografías yo creo que lo dije mal lo dije un poquito mal pero pero si me refería como que en otra entrevista si lo aclaré un poco y los fanáticos me mandaban la aclaración como me la mandaban como ok ya la vimos y era como que no si yo me tomo fotos con todo mundo bro cuando estoy trabajando ¿me entiendes? cuando yo voy a cantar que estoy en unos premios que estoy en eso y lo otro que está Natana del Cano pues uno se toma fotos con todo mundo y con todos los que puede pero ya cuando uno no es Natana del Cano que está en los tacos que está en la calle que está en el parque ahí 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 no no me gusta mucho como que que se me haga bola porque la verdad que en México yo salgo a un parque salgo a algún lugar y me llegan 50 100 personas ¿me entiendes? entonces ya cuando cuando te pasa eso tú te quedas como bro 100 personas ¿cómo es posible? ¿me entiendes? no puedes salir entonces yo me refería como si me ves patinando algo ahí quédate veme salúdame pero no me pidas foto ¿me entiendes? porque no están a tener carajo es como tu tiempo para ti no para pero Natta tú debes de saber que eso no va a pasar te van a ver y si eres si es un fan tuyo te van a tomar es que por eso lo peleo yo si pasa si pasa es verdad bro no todos los fanáticos son pesados no todas las mamás te llegan con 4 hijos y te dicen tómate la foto y los niños ni quieren y la mamá los obliga no todos los fanáticos ah bueno ahí si o sea ¿me entiendes? entonces uno no está trabajando y ve ese tipo de cosas y dice no o sea que estamos jugando no se puede pero si me ha tocado fanáticos respetuosos que me saludan que se quedan viendo que me graban desde ahí un video y normal disfrutan el momento ¿me entiendes? no son pesados oye Natta ¿por qué le pones a la gira este pero si caben o no? ¿qué historia hay detrás de eso? dice Giselle que ella sabe pero no platica los fanáticos la Giselle sabe los fanáticos los fanáticos les gusta mucho esa frase me salió natural en un videíto pero salió tan natural bro que a mí en la calle me dicen pero si no caben pero si caben o no ¿a dónde voy? ¿a dónde voy? pero diles a ver Natta pero diles ¿por qué nació eso? porque este es un video que se volvió viral que de hecho pues en TikTok sabemos que ya TikTok cualquier cosa que digas te la vuelve viral pero se refería creo que ibas a ir a un lado ¿no? ¿era que en una camioneta? íbamos a un avión ah en el avión íbamos a un jet íbamos a un jet entonces yo le digo a mi compa oye pero si caben las morras o no pero si caben o no ya ya se volvió y todo mundo en la calle me agarra y me dice eso ¿me entiendes? pero si caben o no entonces yo yo me sacaba de onda pero luego lo acepté ¿me entiendes? dijo que ya lo tengo que aceptar esto es mundial pero si caben o no ponle hacia el tour pero estuvo chido estuvo chido sí pues son frasecitas que se van quedando allí oye Nathaniel vas a andar básicamente por este todo Estados Unidos en esta gira para que la gente se vaya preparando va a estar tengo entendido que arranca el 8 de septiembre en Fresno, California y de ahí se va hasta el 25 de noviembre que termine en Los Ángeles, California pero durante el trayecto pues va a estar en California en Washington en Oregon en Colorado en Arizona en Nuevo México en Texas en Illinois en Washington Las Carolinas Nueva York este Oklahoma también tengo entendido y cierre en Los Ángeles y cierre en Los Ángeles el 25 de noviembre ¿qué onda con el show Nathaniel? ya ahorita ¿qué hace? te has metido también en otro tipo de géneros me imagino que tras un show también ya bien armado bien perro sí para la gente de Fresno estamos en septiembre 8 saludos a toda mi gente de Fresno me tocó estar en Fresno cuando todavía no andábamos pegando tan duro estuve por allá perreándola en Fresno me acuerdo mucho de Fresno desde que vamos a ver en este show pues todos los fanáticos que tengan la oportunidad de verme cantar por primera vez yo emocionado yo nunca nunca he tenido un tour así tan grande se podría decir entonces va a ser la primera vez que yo me monto oficialmente con los fanáticos a cantarles vamos a tener los corridos viejos desde el primer corrido que saqué lentes Gucci F1 hasta el último corrido que puedan imaginar el álbum de Natakong y pues no tiempo nos va a faltar para poder cantarle toda la música que hay estaba guachando en tus historias hablabas de un posible adelanto de algo que va a salir pronto o sea hay un disco en puerta Natanael hay un disco en puerta 12 corridos y pues estamos trabajando en eso ahorita estoy sacando un trabajo que tengo por aquí en Las Vegas saliendo de Las Vegas yo me voy para Sonora a terminar lo del álbum ahorita estamos totalmente enfocados en lo del álbum para poder terminarlo a tiempo sacarlo para cuando estemos en freno ya la gente se sepa los corriones del álbum que yo creo que si yo creo que les va a encantar sacamos este álbum la gente lo va a cantar tengo una pregunta para Natana ya vimos esta colaboración que hiciste con Steve y Oki que me imagino que fue inesperado para muchos esta fusión que hiciste junto a él que estuvo pues súper padre hay alguna colaboración que podamos esperar próximamente con alguien también que a lo mejor no esperábamos ok tenemos varios en puerta me encantaría hacer la segunda canción con Alejandro Fernández tenemos tenemos muy cerca a Ricardo Arjona que escribí un tema el otro día que yo soy fanático de Ricardo Arjona porque un amigo me lo enseñó entonces yo soy fanático cien por ciento entonces hice un temita por ahí que yo le dije sabes que hay que montar a Ricardo Arjona para el nuevo álbum y Warner por ahí Warner nos está haciendo el favor si se va a hacer ah que a todas que fregón oye este Nata hace tiempo nos conocimos y se hablaba incluso de en algún momento Drake participar contigo como como acabó sigue todavía en un posible futuro Drake Drake se ha estado en mi carrera ha estado cerca de mi carrera bastantes veces la última pues todavía tengo como acercamiento con él con uno de sus amigos que lo tengo aquí en mi Instagram en Closfen hablamos y saludamos fue con el que me invitó a la casa de Drake que grabé este tema de Toronto para el álbum de Natacon ese tema de Toronto lo grabé en la casa de Drake ahí en Hyden Hills una de esas una de sus casas pero este Hyden Hills estaba impresionante y me invitaron ahí a grabarme me presentaron al productor de Travis Scott y ahí fue que salimos salió Toronto Toronto se grabó en la casa de Drake con el productor de Travis no pues ya anda ya anda en otras digas ya como que sea pues que gusto tenerte aquí Natanel Cano para decir a la gente que viene ya la gira en septiembre arranca en Fresno California el 8 de septiembre si quieren saber la fecha especial obviamente si quieren saber detalles sobre su ciudad pues en el Instagram de Natanel Cano pero si caben o no es el nombre de la gira y va a andar también en pues ahora sí que en todos Estados Unidos Nata gracias por tu tiempo camarada un abrazo grande enhorabuena por los éxitos vigentes y los venideros y estás invitado a cabina el día que quieras y está invitado a premios de la radio también ya le dijimos a Romy y a todo su equipo por supuesto ok estamos pendientes en la cabina y en los premios bien pendientes que más que más pues ahí en Natanel Cano punto com para los boletos que chequen su ciudad que se jalen al concierto que esto es una oportunidad en un millón no se ve siempre Natanel Cano en tarima y esto va a ser la ocasión señores arrancando el ocho de septiembre en Fresno si caben o no yo creo que no van a caber la mera verdad no van a caber así que compren sus boletos ya en este momento en Natanel Cano punto com y le damos las gracias a Natanel Cano ahí estamos viejón gracias a ustedes bien pendientes y seguimos escuchando a Don Cheto Yogi por favor necesito que me cambies todos todas las vestiduras del programa ya se va a llamar Don Chente al aire de hecho vamos a repetirlo todos los muchachos Don Chente al aire a ver ¿por qué me están diciendo Don Chente? también la gente así le dijo Natacón Natanel Cano todo el todo el chente es falso señores me dijo Don Cheto me dijo toda la entrevista a ver Ferrari me dijo Cheto no ¿cómo me dijo? Don Chente es más cante no es una canción Don Chente las llaves de Villar venga un dos tres no ¿por qué voy a cantar yo como Chente? pues vale él me dijo él me dijo Chento ¿no? te miré estabas tan bonito y tan sensual ¿sabes de quién? no te ¿cómo no? dijo Don Chente por favor si yo lo repetí hombre Don Chente no pero no iba yo a corregirlo ahora Don Cheto no se trata de mí ¿eh? que lo confundan con Don Vicente Fernández no tiene nada de malo bueno eso sí ¿verdad? no yo creo que el nombre fue el nombre o sea él sabe perfectamente no si el agüitado no es Don Chento él es Don Chento Don Cheto el agüitado va a ser Chenta ahí arriba ay me dijeron me están confundiendo con un señor ahí no pero ¿qué tiene que me diga Chenti? yo no me agüité ni le iba a decir dime Cheta por favor no se trata de eso se le salió no pero mucha gente lo importante era hablar con él de su gira de su gira gracias a nuestra amiga Irene Aguilar que lo ama por cierto mándale saludos a Irene te amo Irene te amo Irene quiero estar en primera fila pero de la iglesia contigo mira Irene tu primera fila en la iglesia con Don Cheto y en todos los concertos yo quiero primera fila no más te digo bueno ahí estuvo Nathan Elcano qué bueno que nos recibió la llamada tú para su gira que ya Obi Wanke Novi Obi Wanke Novi le dijo Chenti o no sí claro yo tú me estás diciendo Chenti sí sí le dijo Don Chenti Don Kevin Don Chenti le dijo bueno y qué tiene que me diga señores cuándo van a entender que no se trata de mí este programa es más más que yo ves esto es más que yo estoy haciendo algo que es más grande que yo todo el mundo le está poniendo él me va a poner en Instagram Don Chenti a mí me va a ponerle a mí ahora te va a poner ahorita en Instagram Don Chenti y en este momento pídame una rola de Vicente y Fernández señores y yo se la canto estos celos échale te miré estabas tan bonita tan sensual te imaginé ajena y te hice mal o sea no ya la señal de Alejandro ese es de Alejandro señor ay ay amor ahí está mira ahí han puesto Don Chenti mira si se lo cantó si ya se lo cambió como quiera que sea bueno este chino me extraña que no me tires carrilla tú que eres muy carrillero no es que sabes que me da risa la gente que dice no que no les gusta pues a mí tampoco me gusta no por eso matan a él bueno y eso que tiene que ver o sea como que y le digo mucha gente dice ay que por qué primero lo que debes de contestar a tus fans yo no decido lo que pasa en este programa a mí ya van tres veces que no me dicen mi nombre Lalo Mora si este como dijo Lalo Mora me dijo me dijo croquis pepino que es como güey me dijo chapo chapo don checo don chucho don chemo don chemo como güey Lalo Mora y luego la segunda vez y luego la este de la MS el cantante del MS ¿MS igualo? no Alan Alan me dijo chapo que es como güey me dijo don checo don checo me dijo estaba pensando en el patrón y este y ahora pues Natanel me dijo ochenta ¿verdad? ¡Ahhh! Te miré Bueno pero lo importante es que hablamos con Natanel Cano supimos un poco más de él y de su gira eso está bonito y de las cien personas que los interrumpen en los tacos sí yo entiendo esa parte está medio payado no 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 está payado es que era chino es que tú nunca has sido un famoso vato y créeme tú querías más mamila creas ¿sabes qué? llegó insoportable y lo conocían tres personas yo voy a decir una cosa sí se me hizo se me hacía mamila lo que dijo él pero también lo entiendo en el sentido de que a mí sí me ha tocado aunque sea poco o muy mínimo de que tómate foto y los chamacos no saben ni quién eres y ahí el papá tómatela tómatela y el niño así como que no y si es incómodo y quién es este señor dicen los niños está bien no te no quieres ser visto así como como un objeto un objeto ¿me explico? pero digo pues quiere ser famoso va no pues por otro lado pues es el precio de la fama a cargar el otro día que le pasó Edincas que no fue de vacaciones a no sé qué playa y la raza se dio cuenta que estaba en una cabañita y todo el día había gente afuera y él tenía que salir don Beto le dijo Alan Alan me dijo Beto este sí también hicimos carría de eso y tenía que salir a cantar ya supera mi zurruca adentro así como ya metiti y él afuera teniendo que me explico es parte de la fama sí no te gustaría que te cosifiquen también es una realidad porque todos los que dicen que mamila nunca la neta nunca hemos estado en esos zapatos como para decir tampoco me gustaría que me vieran como una ahí te va o que supongamos que la vida te da dinero a ti chino te saca la lotería 10 millones de dólares ya los debe y de repente toda la raza te ve como un vato que tiene 10 millones de dólares y que lo puede sacar de un problema y que le puede prestar 100 y le puede prestar 1000 y que si me prestas 5000 y que si me pones mi nombre pon a casa ¿te gustaría que te cosificaran de esa manera? no ahí está entonces yo no lo estoy defendiendo pero debemos de pensar un poco en que a nadie nos gusta que nos cosifiquen ¿a qué se refiere cosificar? cosificar como una cosa que tengas cara de cartera que tengas cara de dejas subir una de tengo una foto con fulano completamente a nadie nos gusta no o no nos gustaría digo yo no me he sentido así nada pero hablándolo por lo claro no esa parte si lo entiendo pero bueno señores yo nomás quisiera una cosa grabé la penca de un maguey tu nombre unido al mío entrelazado aquí tienen las llaves de mi alma puedes entrar a la hora que tú quieras don chente al aire que seguimos disfrutando de don cheto lo de ella no es chisme es información entérate de todo política nota roja y escándalos desde el Terry con Ingrid Lasper señores mi güera chula anda bien malita de su gargantita pero aún así ella siempre al pie del cañón sacando la puerca al agua mi querida Ingrid Lasper ¿cómo estamos Ingrid? mi querido don chente qué gusto saludar el día de hoy Ingrid también usted no es don chente pues ahí yo al nata que le decía don chente yo dije pues ya se cambió el nombre o cómo no pues pues se le cuatrapió a mi copa nata mira el otro hace menos de una semana me acabo de mandar un mensaje que anda don cheto aquí andamos es más ahorita lo voy a poner play no más se cuatrapió no no está bonito hoy es más haga así como ajá 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 como don chente bueno oiga que quiero decirle Ingrid Lasper a usted aquí con su amigo don chente quiero tocar un tema que tocó el señor presidente de la república mexicana el licenciado sí licenciado López Obrador que le dijo hitleriano a la es correcto y usted no tiene que seguir aplaudiendo yo voy a seguir informando aplaudo usted o no aplaudo usted mi querido don chente le voy a dar la información bueno pues resulta que mal y de mala comunidad judía y también comunidad periodística porque pues se le están poniendo las cosas color de hormiga al presidente Andrés Manuel López Obrador el periodista Antonio de la Cruz fue asesinado en Ciudad Victoria sumando doce doce asesinatos en Ciudad Victoria en Tamaulipas en lo que va del año y bueno pues este hombre fue acribillado a balazos a las afueras de su casa de hecho su hija está grave su esposa afortunadamente está fuera de peligro sin embargo bueno pues la comunidad de periodistas en el país se ha manifestado por esta continua ola de violencia para los comunicadores y bueno pues la fiscalía de la república determinó que se va a dar todo el peso de la ley para que se pueda determinar de quienes fueron los responsables de este delito y para poderlos en todo caso pues culpar por delitos en contra de no solamente de la vida sino también de la libertad de expresión contra pues este hombre que desafortunadamente perdió la vida pero todo esto también en contra de otro periodista que es Carlos Alarraqui que se le fue presidente con un término que la comunidad judía explotó porque dijo que era hitleriano y de hecho no solamente esto sino que también lo comparó con Joseph Goebbels ministro de propaganda de Adolfo Hitler la comunidad judía envió un comunicado el día de hoy diciendo que rechazaban terminantemente que cualquier persona utilizar este término de hitleriano ¿no? o cualquier referencia a Adolfo Hitler para hacer alguna comparación a cualquier otra persona porque no había una proporción en cuanto a lo sanguinario ¿no? que fue este episodio tan lamentable e inaceptable de la historia el presidente dijo a ver tranquilos yo tengo muchos amigos de la comunidad judía que quiero mucho no todos son iguales pero en este caso para mí Carlos Alarraqui es una persona de pensamiento hitleriano lo volví a decir que no puede que se puede comparar con Mussolini con Stalin con Franco y que no está bien que diga que a Morena se le puede ganar con mentiras así es que bueno pues la comunidad judía en México la comunidad periodística en México están pues bastante enojados mi querido Don Chente Alarraqui no es judío él si es judío él ¿no? si por eso se lo fue a él y bueno pues obviamente la comunidad judía pues contestó entonces pues evidentemente fuera uno judío lo que ellos no quieren es que el presidente ni ninguna persona utilice el término hitleriano para referirse a algo que no tiene proporción pues con la masacre judía que todos sabemos que se convirtió a manos de los nazis ¿no? ah que es la canción pues ahí estuvo le se causó mucho ¿qué es decir? ¿dónde está? sí 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 es una palabra que sí se debería de eliminar ni mucho menos mucho menos en boca de un presidente no esté o no esté o no de acuerdo con el señor a las 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 a mí te diré a mí me cayó un poco mal el señor gordo hace un tiempo que dijo que que en una campaña se ganaba con con propaganda y que entre más mentiras dijeras contra morena mejor te iba eso lo dijo una vez y a mí desde ahí me cayó un gordo el señor pero eso no me deja no me no me permite de todos modos aceptar que el presidente sea dirigido a una persona con ese con esa palabra tampoco una cosa es una cosa y otra es otra cosa ¿qué más mi querida Ingrid? pues hablando de mujeres divinas que usted las conoce muy bien vamos ahora con otra triste noticia porque que manda el cuerpo de una mujer en la vía pública de Hermosito imagínese usted qué impacto por favor que está transitando por la calle y de pronto ve que algo se está quemando y ese algo es un alguien es una persona es una mujer y bueno el día de hoy hace apenas unos minutos se dio a conocer la identidad de esta de esta mujer Aris Alejandra es una joven de Hermosillo Sonora de 25 años de edad se había reportado como desaparecida finalmente se identificó que este colectivo de mujeres que aparte fueron las que encontraron el cuerpo y dieron reporte a las autoridades pues pertenecía precisamente a esta chica que además tiene un hijo pequeñito que le sobrevive y que fue el parte médico dicen que falleció por asfixia por sofocación y después se le prendieron se le prendió fuego a los restos quizás para evitar una posible identificación sin embargo bueno el colectivo de madres buscadoras de Sonora llegaron a tiempo y obviamente pues se está haciendo mucha mucha se está haciendo muy viral porque pues evidentemente imagínense cómo tienen que estar las cosas para que estas madres buscadoras que salieron a buscar a otros hijos encuentren a los hijos ajenos y quemándose en la vía pública parece lo vuelvo a decir historia de terror pero no hasta aquí la información lo puedo decir otra vez es que me gusta se oye bonito ya dígame como quiera pues oiga Ingrid que se mejore de la de la voz baby pues que traes pues es mi voz sexy déjame tantito si se lo dice sexyzona si se lo dice sexyzona la verdad tan chula síguela en sus redes sociales Ingrid bajo bajo lasper Ingrid bajo lasper Ingrid bajo lasper todos los días aquí con nosotros mire mire de hecho le tengo una sorpresa señor mire súbele Ferrari todas las mañanas se escucha mire don techo al aire ¿qué dice? todas las mañanas se escucha al aire don techo don techo no lo escucha bien está medio feyón está pirata está pirata agradezco que la el gesto pero le está muy feo de hecho ni se oye chente nunca mejor quien lo hizo le hubiera dicho chente ay david por favor david chente david por favor mira vale mira jefe neta no tienes tiempo de andar haciendo eso tú ponte a hacer las cosas vale ponte a subir el choco luego con los que digan que no está enfocado ponte a subir luego no te creas david un abrazo hijo bueno y ahorita regresamos con más de don chente al aire don cheto al aire oigan a poco de misterio no es muy temprano no una hora más de don cheto al aire otra hora más de programa muy buenos días ya poco estamos al aire claro ferrari porque ponen la música de jueves de misterio es muy temprano no hombre va a haber un va a haber un baby jueves de misterio un baby jueves de misterio sí porque lo va a hacer la bebechita bebesota porque usted lo pidió regresa el elevador versión dos ahora con treinta y cinco piso no no chino gracias we're fine de cueda de cueda pito te 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 vas a ir al treinta y cinco luego vas a ir bajando treinta y cuatro treinta y tres treinta y dos bueno como no sabemos si don cheto va a ser jueves de misterio me salió una información de terror y una historia que se hizo viral y si no no quiero que cuente como jueves de misterio pero por si se las debe don cheto aquí les da eh supuestamente en catemaco que es un municipio en veracruz que pues se caracteriza principalmente por ser una cuna de magos curanderos y también adivinos y por ello pues eso eso suele encontrar todo tipo de rituales y costumbres es un pueblo de brujos si no dicen por allá no quería decir así soltarla de que son brujos pero es muy bien sabido que ya este manejan mucho la brujería pues recientemente se difundió por primera vez en redes sociales como una mujer se casó con el mismo diablo señores yo no sabía que eso podía suceder pero bueno un brujo conocido allá como enrique marten quien llevó a cabo esta ceremonia publicó en una cuenta de ticto que este video donde explicó que la boda fue realizada en el centro ceremonial llamado el aijado allá en catemaco veracruz y según dijo es la primera vez que se publica una boda de este tipo en redes sociales en este video se puede ver a una mujer obviamente con su vestido de novia blanco que lleva un ramo de flores y estaba parada justo delante de una enorme escultura del diablo obviamente dijo ahí su frase el señor el que estaba llevando la ceremonia el brujo cuestionó a la mujer si asistió a la boda por su propia voluntad y posteriormente le preguntó si se aceptaba casar con el diablo a lo que ella le respondió afirmativo esta ceremonia si la quieren ver pues no sé si les de miedo o quisieran ver más o menos de esta historia pero la pueden encontrar verdaderamente ahí en tiktok de hecho estoy viendo aquí el videito yo no lo quiero ver ay no que miedo pero se llevó toda la ceremonia a cabo tú no crees que te salga contraproducente hacer ese tipo de cosas o sea literal se ve en el video que le ponen el lazo como cuando la gente se casa tradicionalmente y todo el rollo a la señora con esta escultura de el diablo ay no de esas cosas feas yo no quiero opinar porque a mi si me dan miedo la verdad a mi si me da miedo eso a mi si me da miedo la verdad además eso yo no creo vete a tiktok dice brujo enrique en en vela hijado algo así ¿cuál es la cuenta en tiktok? es brujo enrique mb el aijado mb el aijado yo digo que esas morras que se quieren casar con el diablo les falta un dólar para el combo esas cosas un cuarto para el combo una de dos chino o le falta un dólar una cuara para el dólar o las papas para el combo pero me entendieron no te entendí vale ¿cuál es el combo de el dólar? el combo ya no vale un dólar ya te falta un dólar ay complétame con un dólar para el combo bueno me entendieron no a nadie les interesa que fuerte la noticia de la pirruñilla muy fuerte pero no va a suplir eso jueves de misterio yo creo que debería no 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 debería no 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 porque yo nomás dije que fue una historia así media macabrona ¿eh? macabrona pero es una idea para un jueves de misterio pues andele a ver a ver espérate entonces esto no suple a un jueves de misterio pero si es una buena idea no a ver a ver yo no usted vamos a hacer aquí lo que usted quiera como siempre nomás le dije le dije yo ayer y le digo yo hoy que hoy íbamos a iniciar el programa con jueves de misterio estamos iniciando con algo que tiene que ver con bueno pues líguelo bueno es lo que a ver ¿qué traía para jueves de misterio viejón? yo traía una noticia sobre estas mujeres que se quieren casar con el diablo que da la casualidad da la casualidad casualmente que salió una casualmente y que Giselle que anda queriendo casar con el diablo ay ay no ay hija ya te conocí al novio y yo lo mismo ya te conocí al novio y para allá va a la para regresar esa noticia de Giselle y la mujer que se quiere casar con el diablo o se casó con el diablo ese fue nuestro jueves de misterio no 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 vamos a ver Grenancy bueno fíjate que estaba cabalando sobre la situación esta la situación de de la crítica que hay obviamente por nuestra religión a la señora muchacha esta del del tema no de que se casó con el demonio entonces decimos ay no pues está mal porque pues se casó con el demonio pero las monjas se casan con con Cristo con Dios las monjas se casan con Cristo ya estoy viendo aquí el monumento no pues con razón se quiere casar viejo lo que pasa es que el demonio siempre se se personifica cuando cuando lo personifica más bien siempre tiene el falo muy grande ya está porque también representa la lujuria representa la lujuria las brujas se casan con el demonio van y se entregan a él en aquel Harris van todas se entregan a él pero hoy quisiera yo este platicarles sobre algo que muy poca gente sabe acerca de matrimonios y demonios y esta cosa que no necesariamente entrar en el tema de de los en el tema de los matrimonios con el diablo porque caeríamos en el tema de las brujas y sería otro tipo de tema pero escuchando a Giselle y la noticia que nos dio curiosa si tú quieres aunque debe ser más común de lo que uno cree porque por la gente que cree en el diablo tienen matrimonios con él ¿verdad? ¿sabían ustedes que existe un demonio un demonio llamado Asmodeo que es el especialista en destruir matrimonios? no señor si yo no sabía si alguna vez o cuántas veces no hemos escuchado aquí con José Isaías de que que si estamos embrujados que porque nuestro matrimonio va mal entonces cuenta la leyenda de Asmodeo que está en las escrituras que había esta mujer esta mujer que sale el personaje de la biblia de nombre Sara que se casó muchas veces entonces el demonio mató a siete esposos de Sara ya ves que la biblia también se pinta sola para tener bien entonces San Rafael el San Rafael que nosotros conocemos en algún momento va al desierto a enfrentar a enfrentarse al demonio al demonio este Asmodeo yo recuerdo al demonio Asmodeo porque no porque lo haya visto ni quiero verlo obviamente porque ahí en mi pueblo donde soy yo había una cosa que se llamaba los pastores no sé si ustedes recuerdan si en su rancho había o algo los pastores que eran y éramos de los pocos pueblos que tenían pastores tan así que contrataban a los pastores de nuestro rancho a ir a otros ranchos entonces había una pastorela donde eran los pastores vestidos de colores con un con un palo ahí con con serpentinas y listones más que nada y todo y cantaban todos los cantos y había otro puñito que eran los demonios entonces eran unas máscaras de diablo y traerían unas pequeñas capas los demonios todos andaban de negro y rojo básicamente y traerían unas pequeñas capas con el nombre en lentejuelas del del demonio que representaban y yo recuerdo este que uno de los demonios de la pastorela y del pueblo se llamaba Sías Modeu había hasta Arodas Modeu y otros más toda la historia va de que según el nuevo testamento este demonio se mete entre los matrimonios a destruirlos y se necesita un exorcista un cura que sepa de exorcismo para poder sacar al demonio del matrimonio hay un demonio especializado en este ataque a la familia citado en la historia de Tobías de nombre Anodeo que mató como les dije al principio a siete de los esposos que tuvo Sara que tal de Sara y fue encadenado en el desierto por San Rafael y que ahora en fechas recientes en algunos exorcismos que se le ha hecho a parejas que están casadas los curas que practican los exorcismos échense este trompo a luña han encontrado que el demonio que está poseyendo a la a uno de los dos es nada más y nada menos que Asmodeo no Asmodeo what the heck entonces este que pasa cuando una pareja se pelea mucho alguna vez usted ha sentido que a lo mejor es por brujería alguna vez has te soñado porque dicen que Asmodeo se presenta en sueños le explico como funciona todo esto según esto cuando tú sueñas al diablo peleas tú con tu marido con tu esposa y cuando te vas a dormir regularmente y en la sala en el colchón en el suelo porque están tan peleados que así sucede sueñas con un demonio es porque Asmodeo está entre tu matrimonio supongamos que Giselle y yo te hemos casado ay señor que hijita que se me hizo no ñongo 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 este y nos damos un buen agarrón que nos agarraríamos bien seguido porque esta es bien mula verdad y yo soy bien pasivo bien pasivo y bien pacífico verdad tú y la mujer la mujer le gusta a un vato que esté ahí fregui fregui y yo me voy a dormir al sillón si alguno de los dos soñamos con el diablo tenemos pesadillas con un demonio esas Asmodeo el que está en nuestro matrimonio alguna vez usted cree ha soñado matrimonios que nos estén escuchando que probablemente tanta pelea entre ustedes sea por un enti ajeno por un demonio ha sentido usted que está embrujado aunque no necesariamente es brujería puede ser nomás el demonio que está ahí entre usted y su esposo y esposa vamos a regresar con las líneas abiertas a que la gente nos platique su opinión sobre Asmodeo el demonio que destruye matrimonio 818-563-1055 818-563-1055 regresamos con Jueves de Misterio aquí en Don Cheto Alar Don Cheto nunca ha habido que casarse y aventarse aventarse el jale del matrimonio no es fácil empiezan las peleas los disgustos y obviamente no todo tiene que ver con la cosa del del demonio estando ahí ¿no? este pero ¿y qué tal si sí? ¿qué tal si sí? ¿qué tal si cuando uno una persona se ve este peleando tanto por alguna razón a lo mejor hay algo ¿sabes tú cuántas gentes han dicho que su matrimonio empeoró o por el otro lado de la moneda mejoró cuando fueron a hacerse un tipo de exorcismo para sacar al demonio y de según esto desde en medio en medio es difícil vamos a líneas telefónicas a ver que la gente nos cuente alguna algunas este experiencias sobre brujería o demonio en el matrimonio señores hablándolo por lo claro dice don Cheto ¿cómo está? resulta que una exnovia de mi esposo era una bruja no diga mi nombre por favor y nosotros ni sabíamos de ella porque ellos se habían dejado hace mucho tiempo estaban a punto de casarse yo y mi esposo empezamos a trabajar y de repente teníamos nuestra casa un carro muy bonito y de la nada empezamos a pelear no la llevábamos muy bien empezamos a pelear y a perder los trabajos y el negocio que estábamos construyendo y que nos iba muy bien de un día para otro cuando fuimos a a ver a una a una bruja nos dijo precisamente que nos habían hecho una brujería pero no nomás una brujería normal una brujería que tenía que ver con que un demonio entrara en nuestro matrimonio o sea si en el caso de esta muchacha diré el nombre o no lo diré no lo diga este si la independientemente de otras cosas la bruja le dijo este que no sé no sé que que si le habían hecho una brujería muy grande allí no en cuanto a un demonio porque una cosa es cierto y la sal no quizás que te vaya mal estás hablando aquí la pirruñilla pirruñilla no si como que hacerle brujería para que se meta el diablo a tu matrimonio no me imagino ajá hablándolo por lo claro no sé o será yo soy muy escéptico si por qué tú lo crees hasta no experimentarlo no creer será tú no tú nunca has pasado por rachas que digas tú fíjate nomás que pienses a lo mejor por un segundo que pasa por tu mente para mí que es un perro brujería un güey el que traigo yo yo tengo un sobrino que se casó si ese vato dice que en una pelea con su ruca el diablo soñó con el demonio y que se reía de él ajá que se reía de él este decía no entonces él le contó a la esposa el otro día la esposa lo tiró a león como diciendo ya que eres este que a través de tu miedito yo te como que perdonemos la pelea de anoche tú le dijo al padre y el padre fue el que le explicó no fíjate que sí hay un demonio así que así que así dice don Chet soñar con la suegra cuenta como al modeo dice Raúl no pero voy a decir tu nombre completo para que tu suegra escuche y te haga un perro brujerillón güey que no vas a ocupar al modeo ahí para que oiga hablando de sueños en el teléfono tenemos a Pedro de Fresno que él dice que sí ha soñado buenos días amigo Pedro buenos días está vivo está usted al aire sí buen día ahí todo está en cabina qué pasó vale cómo estamos cuál es tu opinión dice que ha soñado al demonio tú mira en mi matrimonio en 2005 después de tener una buena casa buena vida con mi familia empecé a soñar con el demonio casi a diario era un sueño muy recurrente y empezaba que yo entraba a casas grandes o almacenes algo construcciones grandes pero entraba directo a los baños había pura cochenda era un revoltijo un cochinero y de inmediato salía un demonio y yo peleaba físicamente con él incluso cuando una vez la que fue mi mujer por alguna razón se volteó y yo mis pies quedaron pues cerca de su cara yo en mi en mi pelea física con el demonio le di una patada en la cara y casi le andaba tomando los dientes es que el demonio es el que te estaba haciendo tirando patadas a lo loco el chino se está riendo pero sí por favor ahora resulta que el diablo le dijo desquítate no viejón y en qué terminó y en qué acabó buscaste tu ayuda de algún tipo mira cuando yo busqué ayuda a la iglesia la señora ya no quiso regresar a la iglesia y exactamente a los siete años nos tuvimos que divorciar a causa de pues no tanto peleas pero sí porque ella se alejó del matrimonio y se alejó de la familia la pregunta del millón tú crees que fuerzas sobrenaturales hayan tenido que ver en tu matrimonio sí señor porque inmediatamente de mi divorcio me salí a otra casa y automáticamente yo dejé de soñar con esas cosas mira dice por acá don Cheto a mí me pasó lo mismo que acaba de contar nada más diga junior en el aire resulta que nuestra suegra me estaba haciendo brujería bueno mi ex suegra y de repente vivíamos en un infierno yo cada rato soñaba con el diablo y se me hace muy curioso que estén platicando del matrimonio y el demonio porque yo siempre me preguntaba por qué soñaba tanto con el demonio cuando me peleaba con mi ex ya no teníamos sexo y la casa empezaba a oler bien feo como a muerto mi mujer andaba descarriada y yo creo que yo también igual ya cuando nos divorciamos una bruja a mí me dijo a ti te hicieron una brujería muy grande y fue tu ex suegra un perro brujería pero aquí lo curioso de lo que dice junior es que durante el matrimonio durante el ¿cómo se llama? el matrimonio de él este se soñaba mucho con el diablo durante las malas rachas del matrimonio ¿quién más está en la línea de teléfono? Moisés Don Cheto y dice que él vivió algo similar amigo Moisés estás en vivo estás al aire Moisés buenos días Don Cheto buenos días a todos ¿cómo estás Vale? buenos días bien bien estamos a mira esas son cosas bien raras que ha pasado en mi casa y si es cierto las heras son muy cuidados una vez a las 3 alrededor de las 3 de la madrugada dormido mi esposa y yo no sé qué pasó era algo blanco estaba oprimiéndole el lado el lado izquierdo en el brazo del lado izquierdo en cuanto mi esposa gritó me desperté yo esa cosa salió volando al ras del suelo no supimos qué era antes de cambiarnos esa casa nosotros vivimos aquí en el área de Dallas en el norte de Dallas y nos fuimos una vez de vacaciones y mi suegra se quedó en mi casa cuando volvimos encontramos una escoba quemada y unos calcetines niños quemados y siempre que mi esposa se pelea con ella siempre le pasa algo a mi esposa siempre que tu esposa se pelea con tu suegra pasa algo si pasa algo tú alguna vez has pensado que que a lo mejor tu suegra tiene ciertos este hábitos hábitos ahí mi brujerí le dicen tiene tiene historial tiene historial tiene historial en eso y alguien que sabe eso que no lo practica que no le gusta practicarlo porque no es de Dios me dijo algo está mal se metió una bruja a tu casa empezamos a echar agua bendita a nosotros y ahí empezó a calmarse todo alguna vez y sé sincero no porque da bien alguna vez dentro de estos sucesos que pasaban tú o ellas soñaron con el demonio tenían pesadillas de algún tipo mi esposo me soñó con el diablo que estaba parado arriba de una el marco de una de las puertas de la casa ahí estaba ahí andaba ahí andaba como que era más llamar más mensajes dice por la carla nuestra querida carla yo sueño con el demonio y sueño que tengo relaciones sexuales con él delante de mi esposo oje o no o sea en mi sueño está mi esposo viéndome tener sexo con el demonio y casi siempre sucede cuando estamos peleados yo y él es lo que usted dice don Cheto si fue los 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 incubos que son incubos los demonios pues sexuales pero si está pero si está soñando es una cosa pero no cree que el diablo o sea de cierta forma le esté diciendo yo creo ¿verdad? no 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 pero pues ya que está metiendo ahí pata pues hola pues está fuerte dice Pérez si no da risa pero es neta mi cuñado seguido quería ahorcar a mi hermana él escuchaba voces y lo llevamos con unos brujos y cuando la aventaron agua bendita se transformó era prácticamente un demonio le hicieron un exorcismo el demonio decía un nombre y todo lo que le habían mandado hacer a la esposa de mi de mi cuñado bueno saqué su hermana oh my god si las morras que las golpean yo tengo una sobrera que la golpean mucho mucho su marido su marido este y cuando y el marido este juraba cuando ya después lo largó pues mi sobrina lo largó el vato juraba porque tú lo veías y era un alma de dios el bombo wey era una paloma blanca tú dices a qué horas era buena persona a qué horas va a flotar este y va a levitar y se va a ver al cielo así era y de repente se convertía en un demonio tal cual entonces él cuando se dibujó cuando ya mi sobrina lo larga porque lo largó así lo largó lo largó un día se fue se fue a trabajar el vato y regresó ya no estaba así se fue con nosotros a vivir y todo este el vato juraba que él no era él que era un demonio la noche pero estaba tan loco no debería estar contando pero la gente me cuenta las de ellos yo le cuento las mías una vez no la sacó para afuera para la calle y había barandales y no le no le quería a fuerzas pasar la cabeza por el medio de los para que ahí se detuviera mientras él le cortaba la cabeza según él en su loquera así de enloquero entonces después de ahí se hizo pues como cristiano y todo le hicieron un exorcismo ya en una iglesia donde él fue y aparentemente porque ya no volvieron de todos modos ya él la ha curado pero según si era un demonio que lo poseía y lo hacía que la golpeara así de bien yo pero tengo una pregunta viejo usted cree que es porque alguien te hace eso es porque alguien te hace la brujería yo creo que en estos tiempos ya el demonio no entra así nomás es este ya si tiene que haber un medio porque que es que no son los brujos sino intermediarios entre su desconocido y este plano terrenal no 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 tiene sentido de un brujo claro que dice este si la conexión abro la hago tu conexión abro esta puerta para que entres y la la maldad fulana y tal como quiera que sea que miedo señor dice don Cheto no sé si valga o por la espalda me va a parecer chistoso mi compa soñó que estaba teniendo relaciones con su cuñada la tenía en la posición de perrito dice pero cuando se volteó no era la cuñada era el diablo y después de ahí tuvo problemas al punto que se divorció what the heck trucha Giselle trucha Ferrari porque porque se agarran puros de esos que no ocupan que ni una bruja se los aviente y agarran puros de esos señores como le habíamos dicho con nosotros Alexander H oye Alexander te vemos ya de director ahí de la academia se pone muy bueno los fines de semana por acá en Estados Unidos donde la donde la estamos viendo también y la gente está respondiendo muy bien al programa se llega a poner también como no dificilón te toca a veces el papel difícil de ser este puente entre el el concursante el participante y a veces muchas de ellas la rudeza de los jueces ¿no? si la verdad es que no está fácil este es estar como tienes demasiados hilos en las manos y ninguno se puede romper ¿no? o sea están los críticos están los alumnos están los maestros está la producción está la dirección musical la selección de canciones está el estado anímico de los alumnos pero al mismo tiempo su desempeño artístico está el público están los medios y con todos ellos tienes que estar a todos tienes que tomarlos en cuenta y al mismo tiempo con todos tienes que lidiar ¿no? sí yo te he notado muy defensor de las cosas defendibles de los participantes te he notado mucho del lado del participante recuerdo hace que una semana o dos que por ejemplo dijiste ¿para qué criticas el vestuario del cantante a mí o al o al si no depende de nosotros critícate a con los de vestuario o sea si te noto lo cual yo a mí me gusta mucho esa parte que defiendes el artista porque tú eres uno también la verdad es que eso es algo que me ha ayudado mucho en este en este nuevo rol el tema de que soy un artista por ejemplo ahorita el 8 de julio saco mi nuevo álbum ¿no? saco que se va a llamar las italianas que es un proyecto especial que llevo preparando dos años puros éxitos italianos que no se han grabado en español y que son rolones de este tipo de rolas italianas que pues nos han gustado a todos y que apenas voy a lanzar con una producción pues moderna adaptados al español por mí etcétera etcétera el sencillo se llama ¿tú cómo estás? y luego voy a cantar con ellos ahí en la academia y bueno o sea eso creo que es importante porque por ejemplo los alumnos pues no es lo mismo que tu director sea un disquero o sea alguien que te entiende que canta y que incluso canta ahorita que está vigente que está luchando por el mismo sueño por el que tú estás luchando entonces eso me ha dado a mí como una comprensión un poquito más amplia de de qué es información o sea de qué información o qué críticas o qué este sí correcciones son completamente innecesarias y y que le sobran a los alumnos que no ayudan en nada y que no dependen de ellos te noto desesperado como diciendo estamos aquí para construir no para destruir a la exactamente al que está a que está en esto oye Alexander Hacha entonces también vienen las canciones estas de tu álbum que viene ya pronto que son canciones italianas las vas a cantar en italiano o en español no en español fíjate que son canciones que yo escuchaba desde niño son hitazos italianos que fueron allá número uno temazos que a mí siempre me emocionaron muchísimo porque bueno la música italiana como ya lo saben es una música muy emotiva muy sentimental muy apasionada y entonces yo siempre les escuché pero cómo es posible que estas canciones no sean o sea no se conozcan en español no sean cantadas todavía yo las voy a cantar un día no yo siempre lo pensaba desde niño pues me aventé a hacer este proyecto y ya el 8 de julio sale se va a llamar las italianas el álbum este mi sencillo se va a llamar tú como estás y yo hice las adaptaciones al español oh qué buena onda y es que a veces nos olvida pero muchas canciones grandes éxitos son en español han sido de canciones italianas de Alejandra Guzmán y sin olvidar a tantos italianos que pegaron en México y se nos olvida que son de por allá de Italia ¿no? este tenemos Marco Di Mauro Laura Pausini Ramazzotti Gianluca Grignani no y espérame y muchos éxitos de los artistas que conocemos hoy que son leyendas hispanas o sea muchos éxitos de Luis Miguel de Manuel de Mijares son canciones italianas ¿no? sí es música muy fina la verdad es música muy fina oye Alexander qué gusto tenerte invitando a la gente a que siga pendiente de la academia todos los de sábados y domingos por acá en Estados Unidos que se transmite a través de Estrella TV y en México otra obviamente a través de Azteca y qué gusto poder este verte en pantalla dirigiendo porque también tú influyes mucho en todos esos muchachos que tienen un sueño un sueño por el que tú todavía estás peleando a pesar de ya la consagración que has tenido sabes lo que se siente estar ahí picando piedra no quitando el dedo del renglón y sé que ellos te lo agradecen y yo a través de ellos también te lo agradezco no hombre gracias este ha sido un placer y aquí seguimos dándole tratando de de también mira como te lo digo o sea don Cheto gracias por tus palabras pero esto de estar con los alumnos es no nada más enseñarles cosas técnicas eso parece para los maestros vocales y los maestros de música yo estoy ahí para dirigirlos para enseñarles cómo llegar ahí ¿no? qué implica qué se tiene que tomar en cuenta qué virtudes se tienen que desarrollar qué capacidades tienes que desarrollar cuál es la actitud que necesitas cuál es la mentalidad o sea es esa dirección artística ¿sabes? exacto la dirección artística un abrazo mi querido Alexander Hacha este que no se lo pierda en la academia no se la pierda los fines de semana así es don Cheto todos los sábados y los domingos sábados y domingos la academia a las nueve de la noche de Miami y de Nueva York a las ocho de la noche tiempo del centro o sea de Texas y de México y a las seis de la tarde de Los Ángeles para que toda la gente vea sábados y domingos a la academia y Alexander Hacha y sus alumnos que no se lo pierdan todos los fines de semana un abrazo mi querido Alexander Hacha y también nosotros nos despedimos ya que también ya se acabó el programa don Chente don Cheto gracias que bueno que Alexander Hacha si le dijo don Cheto porque ya ve que Natanael hoy le dijo don Chente pues que oiga siga las redes sociales Alexander Hacha en Instagram así estoy viendo Alexander no se parece nada a usted yo así era nomás que pues que le te fregó la rodilla el sol de Estados Unidos quemó ah nos vemos mañana gracias Giselita gracias lo quiero gracias Chino ah nos vemos gracias a ti lo amo nos vemos mañana muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo hasta mañana esto fue don Cheto al aire cheto cheto a díganos enty Gracias.